y bueno comenzamos aquí una nueva edición de esta sección de entrevistas uss le recordamos a la gente que esta sección ya tiene dos primeras partes que están incluso en el canal de youtube de universo sencilla para el que quiera pispear un poquito e investigar en la primera tuvimos a sergio ledesma hablando un poquito de su también manga los santuari y después por supuesto tuvimos a cal del canal star hill y ahora tenemos un nuevo invitado para seguir con esta nueva sección para hablar también del fan de esta franquicia porque para eso se hizo esta sección para hablar de esa gente que está detrás de esta gran franquicia que a través de los años sigue consumiendo a esta franquicia leyendo sus mangas comprando lo que pueda comprar haciendo lo que pueda hacer por la franquicia porque cada uno tiene sus gustos pero siempre siempre detrás de este mundillo creado por más amigurumada pero antes de presentar a la gente del chat y saludar a todos los que nos estuvieron acompañando y también lo que nos estuvieron esperando estos minutos voy a presentar por supuesto a mi compañero acá polux cómo va todo bien todo perfecto asgar me da mucho gusto reunirme contigo de recibir a nuestro invitado de esta tarde y sobre todo de poder ver a toda la gente que nos ha estado esperando que está ansiosa de venir y conocer más de ese ichi me encanta que estén con nosotros gracias por estar aquí gracias por esperarnos gracias por permitirnos acompañarlos este fin de semana y como siempre ya saben les hago esta solicitud que por favor compartan nuestros contenidos para que cada vez venga más gente para que haya más personas que conozcan nuestros programas y que seamos cada vez más y más amigos y la comunidad de sin sella en las redes sea cada vez más amplia y que llegue a todas partes bienvenidos todos y bueno vamos a presentar a nuestro invitado que no es otro que se ichi del canal se ichi gameplay short que quien es el encargado de estar llevando una nueva versión de un juego de la franquicia en homenaje a otros que también son oficiales en este caso de la franquicia pero ya vamos a estar hablando un poquito de eso pero vamos a presentarlo se ichi cómo va todo bien hola hola todo muy bien muchísimas gracias muy contento de estar aquí con con ustedes en esta invitación que me han hecho muy agradecido muchas gracias así que si te parece polux saludamos a la gente que está en el chat que ya vayan dejando sus primeros saludos algún comentario algo que quieran preguntar claro que sí bueno pues empiezo saludando a muriel la yoga de pato soviético que se está incorporando con nosotros y que fue la primera persona que hizo comentarios hola y saludos hasta nicaragua muriel gracias por estar con nosotros como siempre nos encanta verte aquí también está diger tourette con nosotros está eh también nuestro amigo el ramces ochenta y cuatro el ramces ochenta y cuatro es ahora parte del staff que está ayudando también con este colaborando con este se ichi para el juego pero bueno él también es conocido por ser el digamos el administrador y el pues digamos uno de los conductores del primer podcast en inglés de caballeros del zodíaco entonces nos da mucho gusto que él esté aquí él habla casi todo inglés pero entiende algo de español entonces muchas gracias por estar con nosotros esta tarde también si este se ichi va a decir ramces muchas gracias también está con nosotros necomex está también petiza con nosotros desde españa se está desvelando muchas gracias por estar con nosotros al jeva quince hasta argentina y bichunli también está aquí con nosotros que bueno en un rato también va a tener programa quién más quién más vamos a ver es que ya saben que se me mueve a mí esto aquí dark light tempest también está con nosotros muchas gracias por estar aquí juan jose cero seis diecinueve ochenta y nueve está con nosotros igual hope quido está incorporando ex misent que nos está saludando desde brasil entonces muchas gracias buena noche ex misent y quién más quién más vamos a ver john veintiocho está con nosotros igualmente y bueno hay gente que está pues participando por por primera vez en el chat como gusty el bardo que nos da mucho gusto que nos esté saludando que bueno que está aquí vicky agus saludos hasta allá hasta hasta san miguel de allende que bueno que estás aquí acompañándonos y bueno pues son las personas que nos están nos están acompañando el día de hoy dice gusty el bardo que te ama seiche que te ama y yo y yo lo amo él gusty es un un amigo colaborador de de la comunidad de codevin este muchas gracias por estar aquí con nosotros yo también te amo gusty y bueno pues básicamente no hay comentarios aún al respecto ni preguntas hacia nuestro invitado así que creo que hemos cumplido con con los saludos asgar creo que ya podemos empezar bueno decirle a la gente que mientras vayamos avanzando con el con el acá con el entrevistado si quieren ir preguntando se tendrá que ir anotando o recordando por ahí para ir buscando así que bueno dicho esto si te parece vamos a empezar entonces como hacemos siempre antes de dedicarnos a hablar de lo que nos trajo aquí en la entrevista que es el videojuego que seiche está trabajando ya hace un tiempo vamos a empezar a hablar de sus orígenes como fans y que lo atrajo de esta serie hacia esta franquicia así que bueno seiche primera pregunta sería cuando conociste a sencilla como lo conociste si recordas el capítulo que fue lo que te llamó la atención cuando cuando lo viste por primera vez sí muy bien súper presente todas todas tus preguntas en mi en mis recuerdos la verdad como muchos de los que estamos aquí fans de sencilla pues ha sido una serie que nos ha de alguna u otra manera dejado bien marcados y yo tuve mi primer acercamiento de hecho yo soy de la ciudad de méxico pero casi toda mi familia soy el único que que nació ahí toda mi familia es de nayarit en méxico entonces nosotros hacíamos siempre los viajes de fines de semana en vacaciones para visitar a los abuelos y lo que para mí era un trauma porque yo no podía ver mis caricaturas favoritas cuando estaba muy chiquito tenía que ir a visitar a mis abuelos y no veía mis caricaturas la parte de los abuelos estaba súper bien pero lamentaba pues perder en mis capítulos y allá con ellos no se transmitía la misma señal que se transmite en la ciudad de méxico entonces yo en una mañana de sábado cuando yo estaba comiendo con desayunando con mis con mis abuelos determinó desayunar y pues voy a la televisión a ver qué encuentro en los canales locales y ahí había una señal que si se transmitía tanto en la ciudad de méxico como en nayarit que era la señal de canal 13 esa es la única señal que si si se compartía pero no era el canal que yo veía habitualmente entonces yo buscando pues caricaturas le fui cambiando la tele que de hecho era blanco y negro me acuerdo cuando de repente le doy el cambio a un canal y lo que veo es a un sujeto parado en un ring en medio que está peleando con otro sujeto extraño yo los veía todos muy raros y en blanco y negro cuando él le quieres salte quiere lanzarle una patada y lo atraviesa con unas cadenas y digamos que ahí ahí le cambié porque dije que es eso eso no es más singer z y le cambié entonces este bueno voltron yo buscaba voltron de hecho me acuerdo y fue lo que lo que vi pero luego como lo encontré nada más regresé y veo pues la escena en donde está este sujeto con las cadenas peleando con otro que está parado con unas escaleras y pues ahí terminó todo y me quedé así de ok eso está curioso y terminó la visita de fin de semana regresamos a la ciudad yo continué mi vida y mis caricaturas habituales de la tele cuando un nuevo sábado y ya ha pasado unas semanas vuelvo a estar buscando cosas que ver temprano en la mañana y me vuelvo a encontrar con el canal y ahora veo a unas personas peleando con bueno en realidad lo primero que vi fue alguien atravesándolo con los dedos a un un morenito una persona muy muy morenita tirando el suelo está atravesando con los dedos y está saliendo sangre negra y dije que es eso y entonces vi la cadena y me acordé porque en ese capítulo vuelve a salir una cadena pero era negra como yo lo había visto en blanco y negro dije creo que es el mismo sujeto que vi esa vez y a poco pasan esto aquí yo pensé que era algo de de allá de esa región local del canal local y empiezo a verlo y veo pues ya que si reconozco las formas lo que viene siendo la armadura de andrómeda y ya me quedo viendo el capítulo completo y y me dejó muy muy impactado no tanto por lo de la violencia sino la acción era algo que era un poquito nuevo venía un poquito más de caricaturas más o de animes más simples lo único que había visto yo como de acción fuerte era más señor zeta voltron y esto era así como más más violento más de golpes e interesante verlos con esos trajes con esas cadenas entonces me llamó mucho la atención me fijé bien qué canal era a qué hora era y así empecé a ver cada sábado cada sábado cada sábado y fue cuando terminó justamente la batalla de los caballeros negros que ya quedé completamente enamorado de la de la serie de hecho mi capítulo que que fue mi más gancho en la mañana fue cuando apareció misty ese fue mi capítulo que dije wow quién es ese sujeto tan poderoso que acaba de aparecer lo amo dije es es increíble esta serie y ya fue ahí fue mi inicio con con la serie con la franquicia ya de ahí no había sábado que no estuviera si se puede saber aproximadamente eras un adolescente podríamos decir sí yo estaría como en los 15 años yo creo entre 13 a 15 años más o menos no sé de méxico la fecha exacta de estreno allí en méxico no sé si la habrá habrá visto la serie de la época del estreno o posterior no sé cuántos años fue que se repitió allí en méxico la serie la verdad es que sin seguir llegó a méxico de manera oficial en mil novecientos noventa y dos pero realmente comenzó a a convertirse en algo más popular hacia el noventa y tres noventa y cuatro entonces pues más o menos por ahí le estoy echando que era cuando estaba viendo seichi el programa desconozco si todavía era y me visión cuando lo veía seichi o si era tv azteca ya no era y me visión si era y me visión yo entonces debería tener entonces unos 12 13 años y yo me acuerdo que lo que lo vi en la mañana y no había como tal un anuncio salía esta adriana de castro en el programa de en lo que era el inicio del programa de caritele pero previo a los cabezos zodiacos siempre había dos caricaturas sin anuncio que era porque me acuerdo o sea me levantaba tan temprano que las tenía que ver para poder ver sin sella entonces me acuerdo que era pancho lópez las aventuras de pancho lópez como el primer programa seguido de de me parece que era galaxy express si era la la princesa si era galaxy express o era la princesa de los mil años no era la princesa de los mil años si la princesa de los mil años exactamente y ya después iniciaba sin sella y que era lo que yo esperaba como levantaba tan temprano pues tenía que ver a pancho lópez y tenía que ver me acuerdo que también había otra de cuentos árabes algo así cuantos de las mil y unas noches me parece que era y yo quería ver se sella entonces si me acuerdo que fue en los inicios de mi visión todavía antes ya de la reestructuración de tebastec que uno escucha la cuestión de la televisión acá en américa latina para la gente más joven de hoy en día debe ser súper extraño pensar las cosas que las las series que pasaban al mismo tiempo que que se enseguía hoy sería súper extraño pensar de que pasaran tal vez anime o caricaturas más para niños y se enseguía aunque decían que era para niños estaba más apuntado para adolescentes evidentemente y eran las cosas que pasaba allí por los lejanos años 90 aquí en la argentina pasaba también algo parecido o sea era algo muy común de américa latina y se dice una vez que entonces ya conociste la serie te llamó la atención la serie que fue lo primero que empezaste a coleccionar de aquella época si conservas algo de aquella época todavía sí bueno lo primero que yo vi fueron las figuras de de acción bueno las 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 figuras coleccionables como aprendí así es y yo las vi en el programa porque los que recordarán los que sean de méxico recuerdan el programa y los que no les platico que la presentadora que daba las caricaturas traía tenía una figura en su mesa cuando ella estaba sentada siempre como de exhibición que ella inició sentada en una silla literalmente con una mesa esta presentadora y tenía una figura yo la veía y la verdad es que no la reconocía o sea yo veía un juguete pero no decía qué es eso no no le veía forma y luego ya empecé a ver los los comerciales y en el centro comercial que tenía muy cerca de la casa cuando yo y entraba y a la juguetería pues lo primero que se veían eran caballos del zodiaco de hecho yo tuve un caballero del zodiaco sin saber que era un caballero del zodiaco a mí me habían regalado en un cumpleaños un un muñeco una un amigo de la la secundaria si no si no recuerdo finales de primaria entrados a secundaria que era este yo de sila y yo no sabía quién era ni qué era ni nada inclusive la serie ya estaba y pues yo no sabía quién era él decía se parece pero no lo he visto no sale no ha salido y luego el color de las escamas es muy parecido a las armaduras doradas deja de ser algún dorado cuando estos empezaron a salir fue cuando dije a ver espérame y veía mi figura esa fue mi primera figura que me regalaron pero yo no sabía realmente quién era y ya después yo ya conociendo bien la serie y que veía las figuras en el supermercado pues yo hacía como que mi luchita de ir juntando el dinero que podía o de las chambitas que hacía o de los trabajitos que hacía o del domingo que me daban a veces y cuando juntaba iba y me comprueba una figura y luego iba a comprar otra figura y tuve la fortuna de casi tenerlos todos realmente sólo me faltaron dos figuras que fue marín este y mi signo milo de escorpión esos nunca los pude conseguir tuve la fortuna de poco a este conseguirlos este ya finalmente bueno como muchos nos pasan aquí en latinoamérica nuestros papás llega un momento en que dicen ya estás grande te tiran las cosas y aunque yo los tenía ellos de exhibición en mi habitación realmente no ya no jugaba yo con las figuras pero siempre siempre todos los días antes de irme a la preparatoria o antes de irme a la secundaria según yo jugaba con ellos que era armarlos y desarmarlos siempre los dejaba en una pose y así se quedan una semana y luego ya todos modificaron entonces muchos de ellos los perdí todavía conservo a shiru el vintage es el único que aún tengo y ya después posiblemente cuando salieron las reediciones vintage y los midcloth pues todavía tengo algunas pequeñas figuras por ahí tengo algunos caballeros negros de las reediciones vintage y tengo unos cuantos midcloth de los primeros que del primer tiraje que fue tengo a leo tengo ahora sí tengo mi signo fue lo primero que quise conseguir un escorpión a lloria tengo a camus a doco y mu y eso de lo clásico es lo único que aún conservo de de senseia por ahí también tengo creo que un mazo de cartas de lo que fue nice of the zodiac también por ahí y eso es de así que del merchandising de lo que conservo aún de la época de la época revista y ese tipo de cosas nunca se te dio por comprar o tratar de conseguir si yo conseguí muchas cosas yo era muy 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 fan entonces yo por ejemplo las abritas yo tenía todos los tazos o bueno no todos no diré que todos quizá no me faltaron pero todos los que podía conseguir los tenía también salieron unas tarjetas que eran como holográficas unas que se movían así de como de lado y eran como 3d que venían como en galletas ajá las de gamesa también tenía esas tenía tarjetitas pancatelas ajá exactamente esas también hubo unas figuras que eran como armables unas que se que las despegabas y ya la parabas no sé si te acuerdas polux de ese tipo de figurillas que también venían dulces eran unas de sonrix me parece que sí no sé si eran de gamesa no sé si eran de sonrix sonrix vendía un digamos un unas como cajitas felices o algo así y venían con algunas figuras y bueno esos vendían de todo vendían de todas las o sea todos los todo lo que te pudieras imaginar y caballeros del zodíaco fue parte de su campaña en algún momento fueron como 5 o 6 cajas sí las cajitas sonrix yo tenía estas estas que eran venían en una lámina como de plástico y esa se rompía bueno separabas la figura y la parabas en una base esa es la de las que recuerdo sí coleccioné álbumes también de hecho ahorita me acuerdo que sí tengo un álbum ahí completo de sencilla este un álbum de estampitas de cromos como algunos los conocen revistas también llegué a toda la revista que tenía de sencilla yo la conseguía y aunque yo era pues muy fan de los juegos en esa época más por más que del anime pues siempre quise yo conseguían juegos pero según yo no había en esa época entonces no no buscaba conseguir juegos buscaba más todo lo demás bueno si te parece si te parece polux disculpame si te parece antes que polux te mete una pregunta decimos a la gente que cuando vamos a hablar de los videojuegos por eso no lo vamos a tocar mucho pero vamos a meternos antes del juego seichi hablar un poquito de los juegos de la franquicia también no nos vamos a dejar aparte así que sí dale polux tranquilo sí sí justo iba a decir que bueno precisamente aquí en México gracias o sea afortunado desafortunadamente por el fenómeno que es el pues la piratería y demás aquí en México comenzaron a venderse digamos pues los Famicom o sea estaba el Nintendo en aquel entonces pero eventualmente se vendían los Famicom de igual manera que eran mucho más baratos porque pues obviamente también en muchas ocasiones eran piratas o eran de algún otro lugar y vendían los cartuchos tal y como eran los cartuchos de Famicom en Japón y algunas de esas de esos videos o sea de esos cartuchos en ocasiones te metían 200 videojuegos o 300 videojuegos que en muchas ocasiones era el mismo juego varias veces repetido pero con distintas con distintas variaciones en sus versiones pero de vez en cuando te encontrabas algunos videojuegos pues interesantes que venían de Japón y que no había manera de jugarlos aquí en América o que no era tan sencillo conseguirlos porque pues sí sí llegaba mucho videojuego de Estados Unidos aquí en México para el Nintendo pero ciertamente no eran tan variados o sea muchas veces llegaban los más comerciales y demás ahí yo recuerdo haber conocido Super Puyo bueno no, no era Super en aquel entonces era Puyo Puyo y Bomberman creo que se llamaba o sea juegos que no llegaban tan fácilmente aquí de esa manera es como los fui conociendo y yo me imagino que era la única manera en un momento dado de que uno se diera cuenta del videojuego o sea que existía de Saint Seiya en Japón porque pues nada más estaba la versión de Famicom y pues obviamente esa nunca llegó a América no, no, nunca y yo aunque digo en esa época si era de buscar juegos pues nunca se me ocurrió que existieran la verdad nunca me imaginaba que hacían juegos de las series además yo siempre pensaba que lo único que iba a poder ver eran películas, eran revistas o cosas de los dulces o ese tipo de merca y nunca se me ocurrió la verdad buscar juegos y aunque yo los sí coleccionaba varios y me topaba con super campeones o macros por ejemplo, nunca, 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 nunca me tocó uno de ver a mí uno de Saint Seiya y aquella época no existía aquella época con la falta de información al no tener a mano el internet digamos se complicaba mucho saber de la existencia si no te lo encontrabas, como bien decís vos de casualidad por ahí ah mira, un juego de Caballeros del Zodíaco no te enterabas y punto o te enterabas de esa manera o por medio de alguna de esas revistas que te pudieras haber comprado y que no mencionara ahí de pronto exactamente salvo que una revista especializada aunque no fuera especializada en videojuegos sino más bien especializada en anime manga que por ejemplo acá en la Argentina había y podrías llegar a tener la información ahí pero si no fuera por ese caso ni te enterabas aquí en la Argentina con respecto a Nintendo de manera oficial en aquella época era totalmente imposible yo te lo contaba fuera de micro salvo que tuvieras un familiar o un conocido alguien que viajara a Japón y se comprara una Famicom original y se la trajera cosa que pasaba por ahí pero era poco probable lo único que se tenía aquí de Nintendo era lo que nosotros llamábamos el Family Game era un clon del Nintendo del digamos de la NES como se la conoce el Famicom y aquí en la Argentina sí se llegaron a ver cartuchos por supuesto truchos sobre todo del segundo videojuego de la franquicia que es el sensea Ogon Densetsu Kan Ketsu Gen que es sobre todo el de los 12 templos como lo conocemos nosotros o las 12 casas este sí se llegó a ver es más yo tengo todavía en mi colección uno de esos cartuchos que lo compré en aquella época y unos años posteriores pude conseguirme el primer juego pero ese sí lo conseguí de manera original en aquella época cosa súper rara que es el sensea Ogon Densetsu que es el primero de la franquicia pero en aquella época era muy jodido conseguir esto porque como digo salvo que te lo encontraras o lo leyeras por ahí que en la Láser por ejemplo en la revista de aquí en la Argentina Láser que es de la Editorial Ibrea solían comentarte este tipo de cosas los videojuegos que había de la franquicia y demás pero hay que tener en cuenta que Láser llegó por allá del año 97 por ahí entonces en los años anteriores creo que se estrenó en Argentina en el 95 ¿verdad Asgar? sí ok nada más para ir así yo como avanzando en la línea de tiempo en donde vamos claro por eso te digo pero te lo podías encontrar por ahí porque yo te digo el segundo juego de la franquicia aquí sí llegó de manera ilegal trucha y se lo veía por ahí pero evidentemente eso no fue en todos los países igual como bien comenta Seichi no sé si querías preguntarle algo Polux perfecto más de esto pues básicamente básicamente decirle o sea que entonces realmente tú Seichi nunca te enteraste que existía este videojuego no que había videojuegos de Sencilla no y de alguna manera como les comentaba nunca me imaginé o no pensaba yo que hacían juegos de las caricaturas en esa época como había pasaba mucho de que pues las caricaturas no eran mucho no eran tan importantes como por ejemplo ahora que ya el anime ya se establece y hasta el cartoon ya está establecido con su fandom entonces era más como que lo que pasaba en la tele y y no se hacía nada de eso de lo que se podía hacer era de películas o de series de televisión entonces nunca se me ocurría a mí que que existieran de hecho yo también era fan de de Robotech lo que se conoció como Robotech o sea la serie Macros y yo veía juegos o tuve el juego de Macros ese sí me lo topaba muy seguido de diferentes portadas y colores era así como que yo siempre lo veía como nuevo y hacía un cambio o lo compraba y era el mismo el mismo de las naves como que era muy popular y nunca lo relacioné con Robotech por ejemplo o sea era Macros de la serie de Macros con otro nombre aquí en en América y nunca lo relacioné pese a que tenían todos los elementos yo decía es que esto es igual pero no es Robotech en mi en mi pensar y llegaba de Supercampeones también lo también lo llegué a tener y era así como que nunca pensé que hacían de juegos de anime inclusive bueno considerar revistas de videojuegos y ahí ahí mencionaban de Dragon Ball por ejemplo de juegos de Dragon Ball pero nunca mencionaban o nunca me tocó ver una mención de un juego de esencia y entonces yo pensé que o que la serie era muy vieja y aquí había llegado tarde y que ya no ya no se hacía nada de ella o simplemente que no pues nunca existiera Seichi ¿qué tan difícil era para ti conseguir o tener acceso también a esta clase de material en un momento dado o qué tan interesado estabas porque tal vez por ejemplo realmente tú dices que sí coleccionabas todo lo que salía entonces me imagino que sí las buscabas furiosamente pero viviendo en Nayarit o sea ¿qué tan complicado era para ti o esto tú lo aprovechabas viniendo de viaje a México o cómo está la cosa? No de hecho al revés yo vivía en la Ciudad de México Ah ok tú ibas a ver a tus abuelos Ajá sí yo iba a Nayarit y de la Ciudad de México a Nayarit a ver a mis abuelos y en ese entonces la señal del canal 5 que era el que yo veía aquí en México el canal 5 era como el más importante de caricaturas para niños o el canal infantil más importante no se transmitía la señal en Nayarit pero sí llegaba la de TV Azteca entonces aunque allá tenían su canal local Univision Ajá Univision y aunque en Nayarit tenían un canal local que como que retransmitía caricaturas que ya no transmitían en en México eran los que yo veía porque venía o sea Televisa yo venía de ese ese tipo de programación y fue ahí donde fue lo de lo de encontrar de casualidad sencilla pero ya como yo estaba en México si se me hacía más fácil tener acceso a a ese tipo de de mercancía de hecho te comentaré que en Nayarit en esos viajes que hacía llegué a ver mucha mercancía o sea no era difícil de conseguirla en Nayarit yo cuando iba de viaje si la veía en supermercados inclusive revistas de juegos inclusive videojuegos ya cuando empezaron a ser oficiales entonces si había una forma de conseguirlo no había tanto pero si te lo si te lo encontrabas y el era un muror si era increíble yo tuve la fortuna super fortuna la verdad de que pues lo tuve siempre a la mano o sea las cosas no las tuve que sufrir en buscar salvo la figura así como específica que decía yo quiero a en mi caso fue Milo de Scorpión nunca nunca encontré a Milo de Scorpión figura por más que lo busqué en todas las tiendas de juguetes que que encontraba dentro de mis posibilidades no de de encontrar una tienda para ir a ver entonces nunca nunca lo encontré pero si tenía acceso por lo menos a las abritas a los álbumes y algunas que otras figuras que estaban ahí en la comercian mexicana en un supermercado inclusive en lo que en los tianguis sobre ruedas no sé cómo se les conozcan en otros países ese mercado informal que está sobre sobre las calles ahí también veía muchas figuras y yo inclusive compraba de las ST Fighters eso te iba a preguntar también no solo eran figuras oficiales de Bandai sino también adquirías también las que se llama usualmente las Botlet ¿no? las figuras fake ¿no? sí era lo que más más había o sea originales había pero veías mil sellas una afrodita y dos cáncer pero ibas al sobre ruedas o al informal y te encontrabas a todos a todos de la línea este bootle y sí también los compraba y también los coleccionaba yo yo decía sencia ya ven pa'cá no en guías sí no no jamás y como eran figuras que cómo decirlo yo no encontraba digamos que la figura oficial que yo recuerdo muy bien que costaban 150 pesos en esa época por eso se me hizo fácil conseguirlas porque no era un precio muy digamos que elevado comparado hoy en día esa figura cuesta 100 veces más entonces eran como 150 pesos no era así muy 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 caro entonces lo único que yo tenía que hacer era juntar de a 5 pesitos de 3 pesitos de 2 pesitos y en un mes ya podía comprarme una entonces esa fue mi facilidad que pues poco a poquito me fui haciendo de esa colección pero obviamente como yo quería las figuras pues sí compraba las ahora sí que las bootleg no tenía yo problema las disfrutaba igual la verdad simplemente se veían de otro color pero yo las disfrutaba es más hasta tenía el pedazo dorado y el si uno se hubiera dorado y todos si uno se hubiera imaginado en aquella época lo que valdrían hoy muchas de ellas de las de las falsas digamos de las fake de las bootleg porque hoy en día son muy buscadas también por coleccionistas y valen mucho dinero yo recuerdo que que pese al color tenían buena calidad la verdad seguramente a lo mejor eran hasta tóxicas quién sabe pero estaban muy bien hechas la verdad estaban muy bien hechas yo nada más la única diferencia que yo le veía eran los colores cuando le veía que le brillaba el cosmos es porque si era tóxica exacto y decía estas brillan apaga la luz y siguen brillando cuando está la luz apagada ahí me hacen me ilumina la noche si demasiado los ojos todavía las veo hasta se mueven oye y compraste las películas en VHS o algo así si solo compré una yo recuerdo que salió el anuncio de la película cuando salió la primera película de contraatacar aquí en México y mi hermana yo soy información un poquito personal yo soy el menor de siete hermanos soy el más chico entonces la que sigue después de mí mi hermana sabía que yo estaba ya ya muy amando mucho a Censilla ya me veía ahí todos los sábados pegado inclusive a ella también le gustó como ella veía conmigo la tele le empezó a gustar también y me acuerdo que cuando salió el capítulo de las doce casas que llegan con Tauro y que llegan brincando y se estampan con Tauro mi hermana estaba en su habitación ella lo estaba viendo en su habitación yo estaba en la habitación de Hisopas viéndolo estábamos separados pero lo estábamos viendo al mismo tiempo y los dos salimos me acuerdo que los dos salimos corriendo y decíamos ¿viste eso? sí está enorme sí quiero ver qué pasa y estaba el anuncio de la de la película y entonces mi hermana que pues tendrá tiene dos tres años más que yo o sea estábamos chicos también pues se animó a decirme ¿sabes qué te llevo a ver la película? así como íbamos y fuimos ahí todos este nerviosos yo creo que ya tenía yo unos catorce años trece trece catorce años si no me equivoco ella tendría apenas diecisiete y me dice pues te animo a que nos vayamos al cine porque estaba al cine estaba un poquito retirado y era de noche pues estaba un poquito medio complicado para nosotros movernos y se animó a llevarme dijo te llevo para que la para que la veamos estaba me acuerdo los pica piedra también en estreno de live action de los pica piedra entonces fuimos a ver la película yo quedé maravillado pese a la calidad de audio que tenía si me sacó de onda sí y anuncian la película en la televisión en formato VHS y la ordené que esa se ordenaba por teléfono por teléfono si me llega invito a unos amigos de la escuela la vemos todos bien emocionados terminando de ver la película la regreso un poquito y no la termino de regresar me salgo a jugar y cuando regreso estaban grabando un partido no es cierto pero no me duró no me duró yo creo que ni un no no ni un día solo la vi esa vez con mis amigos la vemos a jugar regresamos y ya tenía medio partido en el cinta porque venía sin la protección ¿Quién fue el malvado que lo hizo tu hermano? Mi hermano exactamente Fue si era para agarrarle los pizazos o sea que el VHS a pesar de estar grabado por encima no lo conservaste o si de hecho conservo el VHS si claro lo tenés todavía bien por lo menos aunque ya no tenga la película el VHS sigue siendo el original por lo menos tiene tiene el 80% de la película bien por lo menos es parte es parte de la historia también y allí en México la película se estrenó en el año 95 se estrenó la de la de Abel si creo que si un año antes déjame ver déjame intento recordarlo espérame ahorita te digo si en el no creo que fue antes a ver espérame déjame porque por aquí debo de tener más o menos el apunte porque si me acuerdo que lo tenía espérame pero creo que yo estaba chico también por mi hermano entonces yo debía tener 14 y si tenía 14 entonces era como el 94 el 94 si en el 94 de hecho si fueron dos años antes más o menos que en la Argentina porque aquí si no recuerdo mal fue en el 96 el estreno de la película si si yo me acuerdo también de eso porque yo estaba trabajando entonces si me acuerdo de más o menos las edades que les venía manejando verdad joven entonces por eso es que estaba yo ahorita haciendo cuenta pero si en el 94 así que bueno pero ya poco a poco nos vamos a ir acercando la época que se termina en los años 90 los maravillosos 90 que serán irrepetibles y nos acercamos a la época de los foros cuando vos ya viste la serie completa viste la la película en el cine coleccionaste todo lo que coleccionaste y cuando ingresaste en el mundo del internet ¿cómo fue el ingresar? ¿buscaste páginas que se dedicara a la cincella ¿cómo fue tu inicio en el mundo del internet con respecto a la franquicia ¿no? pues también maravilloso agradecido también por el trabajo de mi papá que le era este es programador es ingeniero y trabajó en gobierno tuvimos acceso a computadora y internet por el trabajo entonces cuando yo conocí el internet era realmente puro texto todavía no estaba muy establecido lo visual las páginas web entonces era texto y lo que sí había porque sí me acuerdo que buscaba era imágenes entonces yo encontraba muchas imágenes pues de cosas que yo no había visto en blanco y negro para empezar entonces ya saben para dónde voy con escenas con escenas y dibujos medio raros en japonés porque no 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 encontraba en español y luego y me tocó justamente la época el acceso al internet para mí me tocó cuando hizo ese ese brinquito en casi un año como de pasada al texto que eran los los bbs los bbs al web entonces como me tocó ese brinquito me acuerdo que mi papá tenía un directorio amarillo que era de había traído de Estados Unidos y tenía que era un literal de una como les llamamos en México la sección amarilla el directorio amarillo pero de sitios web entonces había ahí había muchos sitios como de de anime de videojuegos y y metiéndome por ahí por ahí por ahí llegué a encontrar varios sitios que manejaban imágenes y ahí fue donde vi por ejemplo los primeros lo que era el manga las primeras imágenes del manga vi también los primeros gif animados ahí de tres colores y luego empezaron los los foros y yo para ese entonces yo ya andaba yo metido en las computadoras entonces yo hacía paginitas web de esas que tenían pura así como las de Homero Simpson que tenían a puros monitos bailando y pues yo hacía de esos me acuerdo que estaba no sé si lo pronuncie bien pero era Just Sites de Yahoo que es para hacer sitios gratis y empezaban los foros empezaban los chats y empecé a conocer mucho pero lo que principalmente buscaba era de otras series cuando me encontré con con unos audios que de hecho eso no fue en internet fue fue en la época del internet pero yo visitando uno de los tianguis o sobre ruedas encontré unos cassettes igual no originales como ya grabados que tenían una portada de sencilla y se veía a un Sean con un con una túnica y unas sombreras como verdes entonces yo vi eso dije eso es sencilla entonces compré me acuerdo que ese audiocassette compré otro que también traía unos personajes y yo los ponía y nada más escuchaba gente que no entendía que decía pero traía música y hablaban y dije que es eso quien sabe y luego esa misma imagen la encuentro en internet y ahí es cuando descubro que ciencia ya no había terminado o sea que el final de Poseidón no era lo último que había ya empezaba yo a escuchar ahí algo de Hades de túnicas negras entonces empecé a investigar en los foros empecé a entrar en chats todavía no era Seichi tenía otro nickname pero sí me acuerdo haber dado con Ice Planet me recuerdo haber dado había otros foros de de sencilla la verdad no recuerdo bien los nombres pero ya empezaron a hablar de la saga de Hades de aquella época bueno tenés el sencilla guión medio punto com punto ar que tenía un foro de ahí también bueno por supuesto el Ice Planet un poquito después está también el de César el Jules Evers estaba también bueno el foro de Universo Sensei estaba también más o menos en aquella época estaba cuál más el senseia foros que es el único que queda todavía en pie y no sé si se me está escapando alguno se me puede estar escapando alguno debe haber ido más yo recuerdo que hacía porque me acuerdo que estaba yo metido en los los famosos ring no sé si se acuerdan de los ring de sitios que uno se se registraba en el ring y entonces tú ponías ese en la parte de abajo de tu sitio porque yo hacía sitios así de imágenes de lo que yo encontraba yo lo ponía en sitios y ahí tenía esa facilidad de crear sitios con imágenes y los ponía ahí en el yo site y me unía a estos grupos y ponía bajo mi mi tira de banners del ring para ir brincando de página en página que que hablaran del tema pero ahí conocí por ejemplo lo que fue el manga y ahí conocí que había una saga de hades y que yo tenía un cassette que según era la saga de hades pero yo no entendía nada de lo que decía entonces ese fue como mi acercamiento con el internet con los foros con el con el chat y yo de ahí yo creo que ya no dejé nunca le perdí ya la pista a sencilla o sea siempre le seguía en internet como rastro a veces hacía pausas pero siempre buscaba que más que más que más hay que más hay esto era nada más con sencilla o también por ejemplo lo hacías con alguna otra serie o sea más que nada para saber o sea realmente tu amor freak fue siempre sencilla o también o sea o también tenías alguna otra serie que te gustara y que hicieras todo esto no mi amor freak principal era messenger set hasta la fecha después de eso sencilla y aunque yo buscaba cosas de dragon ball y super campeones macros y galaxy express un montón de animes que me gustaban yo en gusto soy muy muy abierto a mí me gusta todo y casi nunca critico nada por más feo que esté siempre veo lo bueno en él entonces pues a mí me gustan muchas cosas pero realmente yo buscaba de sencilla o de messenger a lo mejor porque no encontraba porque yo decía si busco dragon ball encuentro mucho si busco super campeones encuentro mucho si busco macros encuentro mucho pero sencilla este y messenger set todavía más casi no encontraba yo nada por eso yo creo que quería encontrar más porque cada vez que buscaba encontraba algo nuevo entonces decía y si esto es viejo que más hay que no conozco y por qué nadie habla de él así conocí beta x yo buscándose en sella me topo con un sella con una armadura muy extraña digo este es ella y es pegaso pero ahora ya se monta en el pegaso como está y ya conocí beta x por ejemplo buscando cosas de sencilla ese era siempre ha sido mi interés y la razón por la que continúo hasta la fecha con sencilla es porque siempre termino buscando algo de él de las demás series como que solito me lo ponen pero de sencilla no tan seguido ¿y siempre fuiste gamer? si por el mismo acercamiento de las computadoras que les comentaba y yo conocí los juegos ahí en computadora yo no tuve consola ya está muy avanzada la generación de consolas que fue el super nintendo entonces yo inicie con pc y si conocí el family y todo pero yo tuve lo que fue el family normal pero nunca fue mío siempre era de un primo de un amigo de mi hermano de mi cuñado mío mío no pero si tuve acceso a él y lo jugaba y yo conseguía los cartuchitos y todo pero mío mío no era era como de algún familiar pero tenía acceso a él y ya fue hasta el super nintendo que entré pero yo era más de pc yo jugué más en pc y ahí es donde nació también mi pasión por los videojuegos si te parece le decimos a la gente que vaya dejando sus preguntas podemos leer alguna por ahí en el chat así vamos mezclando un poquito con algunas preguntas de la gente también ok si bueno una de las primeras preguntas que hicieron hace rato fue de parte de ronny luis vidal que justamente decía que bueno si tienes algo es que él ya se fue hasta la cocina pero una de las de las cosas que le interesa saber si tienes un tiempo estimado para terminar esta versión del videojuego bueno todo el videojuego más bien para terminarlo bueno eh si pero después si lo respondemos cuando entremos a si mejor así no podemos desplazar mejor más cómodo si dice dice muriel andas pensando en hacer algo de sailor moon también si se me ha ocurrido no solo sailor moon tengo muchas muchas yo una vez platicando rápidamente platicando con polos en una ocasión dije que mi problema mayor es que mi mi cabeza nunca deja de de idear cosas entonces si si tengo lo he pensado no está como decidido pero siempre tengo ahí esas ideas o sea que puede ser que si puede ser que no no está descartado pero pues vamos a ver descartado descartado no está puede ser que si es más probable que no bueno mira yo haría la pregunta más bien a que definitivamente no harías un videojuego o sea que tú dices mira no es que no me guste pero definitivamente de esto yo no lo haría así que sea popular de otro videojuego como un juego de basado en otro como tal juego o sea no no algo nacido de un anime de un manga sino nacido literalmente del videojuego por ejemplo Resident Evil o Final Fantasy o algo de franquicia de videojuego yo no haría otro videojuego no tendría mucho caso siento yo en cambio hacer de animes o de mangas o de caricaturas que es a mi parecer poco común que se suelen hacer videojuegos necesita ser muy exitosa la franquicia para que le hagan su juego pues eso si me interesa más como que hacer de lo que no se ha hecho dice Gusti Elbardo me dejas doblar una voz para un siguiente juego si si se requiere si el siguiente juego acepta voces porque el D&B no acepta pero si un juego acepta voces si claro ok pues por lo pronto no hay muchas más preguntas creo que dice ah que Nekomex dice ¿cuál es tu juego favorito de anime en alguna consola? ¿cuál es tu juego favorito de anime en alguna consola? muy buena pregunta por tu de los caballeros de Zodíaco de Playstation 3 la batalla del santuario ¿cuál es tu favorito? dice Algieva ¿qué programa usaste para hacer el juego? ¿cómo es crear un juego para una consola antigua como Game Boy? se usa lenguaje C en principal Game Boy utiliza lenguaje C en programación hay una hay un kit de desarrollo que se llama Game Boy Development Kit que trae todas digamos que los lenguajes que se utilizan y ah se me olvidó la última parte de la pregunta ¿cuál era? la última es ¿cómo es crear un juego para una consola antigua como Game Boy? ah muy complicado la verdad muy complicado muy diferente a como se hace hoy en día he estado aprendiendo muchas cosas que no conocía o bueno tenía idea pero nunca me había topado con ellas y ha sido un verdadero reto hacer varias cosas ahí pero les platico después yo me acuerdo que había un videojuego que estaban desarrollando también los fans que era también un concepto parecido o sea también de hecho gráficamente se parecía al Sainsella Paradise y que era un RPG no me acuerdo cuál es el nombre de la o sea de la aplicación en el que lo estaban haciendo y lo iban liberando poco a poco yo me acuerdo que si de hecho lo llegaron a sacar era un juego RPG a colores eso si también me acuerdo y yo me acuerdo que yo lo llegué a jugar al menos hasta lo que eran los santos negros o sea me acuerdo que lo llegué a jugar en aquel en aquel entonces tú por ejemplo lo conoces ese juego de alguna manera de alguna manera tú te has inspirado en algún otro videojuego de este tipo los conozco sí he visto como han dado muy pegado en los juegos sí me ha tocado ver muchas creaciones de los fans no solamente ese que mencionas que es el que está hecho en RPG Maker ese RPG Maker si lo ubico también he visto unos de peleas muy buenos también había uno que estaba haciendo creo que un estudio francés si no me equivoco que solo hizo una propuesta donde es una batalla de Cassius con Sella una muy buena propuesta y creo que eso no avanzó lástima se veía muy bien y el otro sí el que tú mencionas si fue hecho en RPG Maker si no mal recuerdo y usaba mucho el estilo de Game Boy justamente de los deformes dice Gusti Elbardo ¿cuál fue tu juego favorito de PC de parte del Wawa? ah un saludo Waga es otro amigo de la comunidad favorito de PC bueno yo tenía uno en la época del PC que hasta la fecha me sigue gustando que se llama este Top Cat Top Cat se llama era un juego como el Don Gato pero no era de Don Gato y si era un gato era un gatito que se metía como a los departamentos y en cada departamento había tenías que cazar ratones siempre había algo como un queso gigante una pecera enorme y así tenías que estar mientras te aventaban zapatos porque cruzabas entre un tendedero algo muy sencillo pero como que siempre ha sido mi favorito de hecho lo jugué hace como un mes y estamos hablando de un juego yo creo que del ochenta y pico es que estamos hablando de que también con los recursos que habían y demás así como ha venido ocurriendo con los programas para mi punto de vista y se lo digo también obviamente la gente que es más joven con todo respeto pero creo que una de las cosas que vivimos bueno la mayoría de las personas que estamos ahora conectados aquí Asgard tú y yo creo que había como la gente se atrevía a ser creativa incluso con pocos recursos y de pronto se lograban esa clase de videojuegos que son como sensibios aparentemente en cuanto a lo que es la propuesta pero que resultan bastante adictivos o sea y resultan bastante entretenidos y era era una tendencia de la época de tratar de hacerlo con lo que tienes grandes cosas de alguna manera yo siento que si se ha perdido un poco eso actualmente no solo pues me atrevería a decir que también en la animación actual se ha perdido un poco eso y en los videojuegos ni se diga creo que ahora que te interrumpa tantito Seichi es que nada más quiero aclararle a la gente para que no se sienta así como ofendida por lo que dije la diferencia con lo que ocurre actualmente es que en muchas ocasiones no en todo porque sé que en la industria del videojuego es diferente pero casi todo trabaja ya sobre franquicias ya hechas o sea son reboots o son o son como volver a presentar alguna franquicia o sea ya no vemos mucho producto original en franquicias en tanto animaciones películas series es decir ya casi todo siempre es una es una nueva versión de algo que ya existía que se intenta mejorar pero era como más o sea en el pasado podía pasar o sea cualquier cosa películas con propuestas loquísimas videojuegos con propuestas loquísimas ahora ya a pesar de tanta tecnología y demás ya la gente como que se intenta ir sobre lo seguro no estoy diciendo reitero esto que sean los videojuegos porque siempre hay propuestas ahí es una industria muy sana en ese sentido pero bueno ya no interrumpo más a Seichi gracias por dejarme aclarar esto Seichi no pasa nada no pasa nada no pero si de acuerdo contigo si no no quiere decir que lo que haya ahorita esté mal o sea mal o no nada de eso ni en el videojuego ni en la animación ni en el cine eso es lo que si yo escuchaba mucho una frase me decían que cuando estabas limitado lograbas más cosas por la misma limitación te veías obligado a hacer más entonces como ahora hay casos varias películas que tienen mucho presupuesto y no logran hacer como que algo que digas valió la pena también pasa con animaciones también pasa con videojuegos y luego ves por ejemplo otros estudios más modestos que tienen obviamente recursos más limitados y crean grandes obras o grandes juegos que trascienden y todo lo clásico inclusive por ejemplo hablando de las figuras vintage hoy tenemos el midcloth maravilloso en mi opinión se ven muy bien están como una figura están están geniales pero la ingeniería que tenían los vintage para la época yo creo que era muy buena la verdad es que era algo algo muy novedoso porque si tenemos personajes que se les pusieran cosas pero no eran tan 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 novedosos y ahora pues no sé tenemos todavía más tecnología hasta para crear juguetes y no veo mucha novedad veo mucho refrito como tú dices como que se van a lo seguro o les da miedo hacer algo nuevo algo diferente pregunta Darky6 ¿qué consideras? ay esperen esperen que se me movió ya sabes esta cosa bueno afortunadamente la gente está muy interesada en preguntarte cosas ¿qué consideras ha sido una de las cosas más complicadas de realizar para tu juego? el juego uff la música después lo va después lo va esplashar más porque se van a hablar de todo eso sí muy bien otra otra pregunta es de Sergio Ledesma que dice que si conoces el juego Ultimate oh dios es que te digo que se me mueve Ultimate Cosmos de Francia sí 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 lo conozco un juego de pelea si no me equivoco está hecho en el motor de Mugen sí lo único que tiene todos los personajes dibujados a mano trata de emular el estilo Araki digamos sí 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 lo he visto inclusive creo que lo probé lo jugué sí sí se sigue actualizando actualmente se sigue actualizando todavía porque siguen sacando personajes sí está sí lo he visto está me maravilla ese proyecto bueno ya que nos metimos en el mundo del internet ya entramos en la época de los foros ahora sería pertinente entrar también en la época en lo que empezó la saga de Hades y lo que nosotros los fans de Senseia y en la propia Toy Animation llamó el revival de la franquicia ¿no? con el estreno de la saga de Hades ¿cómo te tomó esto a vos en la época? ¿cómo accediste a ver? porque nosotros siempre en el universo Senseia contamos sobre todo con Carlos a nosotros nos agarró en las épocas primitivas de los primeros años de los foros y nosotros nos bajábamos con la internet de la época ¿no? los capítulos a la madrugada sin subtítulos para verlos así nomás y eso era lo de la época en una calidad que bueno hoy en día sería difícil que la pudiéramos ver ¿no? ¿y en tu caso cómo fue? bueno siguiendo la la línea que tenía ya digamos que el internet y el acceso yo buscaba constantemente Senseia y recuerdo que entré a sitios estoy casi seguro que entré a algún sitio de ustedes más de una vez segurísimo porque muchas de las cosas de las que se han platicado y han visto pues yo las ubico en mis recuerdos entonces yo estaba lo de la saga de Hades en manga y no sé si fue creo que fue un sitio argentino no sé si fue Senseia.ar o si fue Ice Planet en donde subieron scans del manga de Hades en una especie como de columna de texto me acuerdo y ahí vinieron los scans en una pues que para nosotros maravillosa pero sí que hoy en día sería una calidad que dices no distingo que se ve ahí pero bueno es que eran scans de la época obviamente y ahí conozco yo lo que es la saga de Hades y empecé a leer como que hicieron una traducción en puro texto con unos cuantos recuadros del manga pero la historia venía así como en texto y ahí la empecé yo a conocer recuerdo también que vi el corto que hizo Jerome si no me equivoco este animado y yo estaba maravillado yo sí pensé que ahí estaba la serie ya volvía pero era así como la creo que usaba los dramas porque yo recuerdo que eran los los series drama de y yo recuerdo que eran los cassettes que yo tenía y ahí fue cuando yo me enteré que esos cassettes eran la saga de Hades como en radionovela como en sí como en un drama musical sí ahí donde estaba el tema Death of Death y demás que en un principio ese material era oficial porque estaba planteado que Toy Animation hiciera la continuación allí a principio de los 90 cosa que no se dio que no me pasó y yo no conocía esa continuación hasta que lo veía así en en manga que vi el corto de Jerome me acuerdo que fue me acuerdo mucho de la escena de las armaduras flotando sí el muro de reglamento y a Iki cuando cargaba la estación para mí era así como que wow de hecho creo que lo lo vi hace unos años recordando y se sigue viendo muy bien la verdad para el que le interese en el canal de YouTube estamos subiendo una nota que se le hizo en su momento ya hace varios años en el año 2014 a Jerome estoy tratando de retocar un poco el audio porque la grabación tuvo algunos problemas y el audio no estaba muy limpio que digamos pero lo estoy subiendo ahí por parte y quedan algunas partes más todavía de preguntas interesantes que se le hicieron a Jerome y justamente en una de las partes se habla por ejemplo de cómo fue para Jerome trabajar en este corto un corto que lo volvió a ver y se ve una calidad muy buena muy sorprendente la verdad lo que se hizo y en esa época y ya después recuerdo que vi los inicios de ya oficialmente la saga de Hades y como bien dicen ustedes nos tocaba bajarlos en japonés creo que ya empezaban los fansub si no si no si pero tardaban mucho más o sea no es lo que vivimos hoy en día que por ahí cuando sale la serie bueno ahora lo tenemos de manera oficial pero ponele cuando estaba por ejemplo Omega tardaban que se yo menos de 24 horas y ya tenías el capítulo subtitulado en 6-7 horas los monos ya se tienen el subtítulo en aquella época podían tardarse unos días sí perdón no yo recuerdo que si los vi en japonés recuerdo que los bajaba en formato real player que una calidad pues empezaban muy poquito se veían medio feo pero bueno los podíamos tener y yo me acuerdo que cuando salió la OVA 3 si no me equivoco apenas estaban subtitulando la primera entonces me recuerdo que había un fansug que se llama Tenano Seinto que era de donde yo pues conseguía muchas de lo que ellos hacían muchas de la saga pero sí me tocó verlas en japonés y debo decir que me gustaron y no me gustaron como que tuve yo un conflicto cuando las vi yo creo que tenía mucha emoción por verlas después de haber visto el manga ya estaba creo que si no me equivoco también ya estaba saliendo el manga por Editorial Beat aquí en México y yo ya lo conseguía pero cuando salió la animación del primer capítulo sí me gustó pero como que no me gustó opinión personal la selección del soundtrack para ese capítulo para el primero como que había piezas que y sentí que me hicieron sentir un poquito lento al menos los primeros dos por la selección musical más que nada pero lo demás me encantó yo estaba maravillado yo quería ver más yo no recuerdo bien Polu vos me dirás pero supongo que lo del manga que sacó Editorial Beat tiene que haber sido dos mil cuatro sí por ahí unos dos años unos dos años después de que salió la saga de Hades en Japón me refiero porque aquí en Argentina el manga clásico fue en el 2006 si no recuerdo mal 2005 2006 2006 si no se me cruzan las fechas el primer manga en español provino precisamente de España la primera versión era esa que sacaron en España que era en formato cómic americano y después si ya lo sacaron en formato tan con también antes que que en México o en Argentina evidentemente no recuerdo la fecha de la versión del de Brasil no recuerdo pero tiene que haber andado por esos años también yo recuerdo que tuve el primer tomo del manga de Glena el que creo que es el español ese por alguna razón lo encontré por ahí o lo adquirí y ese todavía lo tengo ese fue mi primer manga de sencillo sí, sí en España en España fue antes sí incluso ya había scan de la versión española en los foros ya ya es la que ya estaba cierto y yo recuerdo que de hecho el que había leído el manga generalmente se sentía bueno premio nobel premio nobel en comparación a la gente que no hubiéramos leído el manga o sea se sentían como que de verdad eran los iluminados así de cállate niño tú no sabes nada de lo que estás hablando o sea muy chistoso yo tuve yo tuve un choque cuando vi el primer tomo cuando yo vi el primer tomo mi choque inicial fue pues la primera parte los turistas eso me impactó a mí un poco porque dije que está o sea que compré si es sencilla cuando lo de los turistas de cómo lo presentan la primera parte ahí fue cuando me cayó el 20 de que iba a ser diferente ya conforme lo fui leyendo pues bueno sí fue un montón de diferencias de hecho mi parte favorita del manga es la saga de yoga con los caballeros azules como que digo ¿por qué por qué esto no siempre he sido yo muy nórdico entonces lo que es Asgard obviamente y esta saga de yoga siempre me llamó mucho la atención de hecho yo cuando llegué a esa parte del manga dije ya es todo no va a haber más no va a haber más guerreros azules y hablando del manga en aquella época cuando empezó a salir ¿pudiste empezar a coleccionarlo o nunca fuiste de la cuestión de comprar mangas y de hecho tengo la colección de Bid completa la edición que sacó Bid esa sí la compraba cada sábado cuando yo iba al trabajo pasaba porque ya sí como dicen ya había salido ya muy tarde estaba yo más grande entonces siempre pasaba el puesto ahí de periódicos donde se vendían los mangas y cada sábado porque era era mensual era mensual entonces este cada cuatro sábados yo pasaba y compraba mi tomo y ya había tenido yo el primero pero de Glena entonces sí lo coleccioné ahí tengo todavía de hecho en el disco compartí una foto de la de esa pequeña colección ahí lo tengo todavía lo conservo y también he estado bueno junté el de el de Panini el de Panini el de Panini y si sale el Ultimate pues seguramente también bien eso es bueno si sale el Ultimate seremos mucho felices de este lado del mundo bueno no sé si Polo quería hacer alguna pregunta bueno y de todo de todo esto que conservas Seichi me queda claro que todo todo te gusta todo le tienes cariño pero ¿cuál son tus artículos más queridos de tu colección de de Saint Seiya? de Saint Seiya pues mis mangas mis mangas que ahora sí que se han paseado conmigo cada vez que he mudado y me he movido y son mis mangas porque mis figuras desgraciadamente pues las perdí todas las vintage perdí casi todas nada más tengo retazos de lo que era dragón es decir no tengo la caja pero tengo el personaje y la object completo del del que tuve yo 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 comprado por por mí y aún así ese como que no es mi favorito es el manga porque para mí conocer el manga conocer la obra original en su momento fue fue importante yo estaba totalmente el anime era así era sensei y punto y conoces el manga y ves las diferencias y ambos ambos me gustan yo no me quejo de lo que se hizo Kotoei no me quejo de lo que no se hizo los entiendo de alguna manera digo ok entiendo que necesitaban hacer algo mientras entonces me gustan las dos me gustan las dos obras pero el manga si tengo cariño porque me me enseñó otras cosas y me mostró los personajes de otra manera y se me hicieron a mí los personajes se me hicieron más coherentes como los presenta obviamente Masami Kurumada a como los presentaba Toei en Toei siempre hubo con muchas inconsistencias para mí y en el manga pues eran como que otros los mismos personajes pero tenían como otra otra forma otra esencia entonces por eso para mí es importante y porque fue mi primer manga yo no era de coleccionar mangas sí coleccionaba cómics pero mangas mi primer manga fue sencilla muy bien bueno si te parece también nos podemos ir nos podemos ir acercando un poquito al mundo de los videojuegos y en este caso una pregunta que estaba pensando y quería hacer sería la cuestión de ¿qué pensás de Sencilla dentro de lo que es el mundo de los videojuegos? ¿qué pensás que le falta a Sencilla como franquicia para tener un juego que pudiera aunar a más cantidad de personas ¿no? es cierto que Sencilla se ha ido mudando un poco entre los estilos de videojuegos las consolas ha pasado mucho tiempo desde la de Famicom pasando por las plataformas como por ejemplo Game Boy bueno la Wonderswan PlayStation donde ha estado más tiempo y sigue estando pero y los géneros ¿no? que ha tocado también algunos que otros ha ido mudando ahora está más apegado aparentemente con el género de pelea ¿no? del uno contra uno ¿qué te parece que le falta a la franquicia? porque bueno hemos tenido algún juego como por ejemplo el de PC en esta versión china que salió hace unos años que era un RPG digamos digamos online ¿qué piensas que le falta? digamos ¿qué es lo que vos crees desde tu punto de vista ya que también estás metido en esta cuestión de programar un videojuego y demás ¿qué crees que le falta a la franquicia para tener un videojuego que llame la atención a más cantidad de gente y no solamente a los fans del anime o del manga de Sensei? también recuerdo que había un juego de mecanografía también es cierto para PC sí, sí sí, sí lo llegué lo llegué a tener también pues en Japón siempre se han enfocado mucho en hacer juegos del tipo de rol es como que un género que ellos manejan muy frecuentemente y justamente ahora que estoy haciendo este proyecto me doy cuenta de algo no es muy difícil la historia de Sensei ya tiene tantos detalles importantes que es muy difícil resumirlos y yo creo que ahí es donde los videojuegos pueden fallar porque o necesitas conocer la franquicia para que disfrutes el videojuego con todo lo que le van a meter de huecos argumentales o necesitas estar consciente en que vas a tener un juego que es más película que juego por todo lo que te tienen que contar entonces sé que han usado mucho el género al principio de plataformas con el NES pero eran toque RPG porque era una parte de plataforma que realmente nada más era como acumular poder y la batalla en fin de cuentas era una batalla RPG lo mismo pasó con el juego de Game Boy fue una RPG completamente aunque este si abarcó toda la toda la la saga ahora si que animada pero también era una RPG y fue cuando salieron los de los de PS2 que pasaron a la pelea pero yo creo que le ha faltado dárselos a buenas manos en el mundo de los videojuegos a buenas desarrolladoras porque los juegos de Bandai cuando los han puesto en buenas manos han salido muy buenos juegos y en el caso de Esencia ya creo que eso es lo que les ha faltado mucho que cayeran en buenas manos para que pudieran hacer algo bueno con ellos y no es que sean malos ninguno de los juegos de Esencia ya se me hacen malos pero pudieron haber hecho una mejor propuesta haciendo a lo mejor un juego de acción por ejemplo el de Playstation 3 que ese es más como de acción creo que está bien por el sentido de que te dan la parte jugable y te dan la parte de pelea pero el error muy común que ha tenido Enseya siento yo últimamente es solo recordar las 12 casas que para ellos parece que solo existen las 12 casas y hay muchas cosas que a mi me hubiera gustado que en los juegos los tocaran o sea partes anteriores y partes posteriores y en el último los últimos juegos que ya se fueron totalmente en peleas pues si abarcaron más la saga el último de Soldier Soul y pues si abarcaron Asgard y yo maravillado porque es mi saga favorita pero se fueron a la pelea y yo creo que sería bueno tener un juego yo diría que más al estilo de los que fueron de Naruto yo creo que le quedaría muy bien a Senseya desarrollado ya sea por CyberConnect o por Arc System Works porque ellos tienen su estilo en los videojuegos que se asemeja mucho al anime su estilo visual y su estilo gráfico de animar o de hacer las digamos que las escenas y Senseya yo creo que le caería bien uno de esos pero que te contarán bien la historia desde el principio a lo mejor apegados al manga pero que tenga esa porción de historia bien animada o sea no un 3D así como muy estático como lo han hecho que te voy a poner un buen resumen animado un buen juego de peleas digamos que equilibrado que se pueda disfrutar y que tengas tus porciones a lo mejor de aventura que no sean muy tediosos que sea una aventura este por ejemplo el reclubro de 12 casas como le hicieron el de Playstation 3 o cuando vayas a buscar ahí que tengas tu plataforma formé por ahí pero siempre usando ese estilo gráfico que ha hecho CyberConnect yo creo que eso sería un muy muy buen juego de Sensei yo siempre esperé yo siempre pensé que Sensei fue el sultalón de Aquiles fue no tal vez no llamar la atención del digamos del consumidor de los videojuegos fuera de lo que es el que conoce al anime o se ha leído el manga o sea del fan fuera de lo que es el fan yo creo que ahí es donde ha patinado mucho Nanko Bandai o en este caso Bandai o la gente que ha tenido en sus manos la franquicia para hacer videojuegos por ejemplo Dragon Ball por ejemplo en estos últimos años ha tratado de salirse un poco de su lugar de confort aunque siguen siendo videojuegos de batallas evidentemente porque es Dragon Ball pero este último que salió que ahora no recuerdo el nombre no sé si me lo podrás decir vos en Estados Unidos le ha ido muy bien bueno está el Dragon Ball Zeta Fighter Zeta Fighter creo que es ese y está el Kakarot entonces más allá de que Sinseya no es lo mismo que Dragon Ball que no tendría por qué copiar al estilo de Dragon Ball en videojuegos para poder llamar la atención pero sí siempre me pregunté qué es lo que le falta porque es cierto que llama muy poco la atención yo creo que el único videojuego que yo recuerdo de Sinseya de verlo en algunas convenciones donde se lo veía para por ejemplo concursos de videojuego y demás era el de Playstation 2 el de Hades exacto y punto y ahí se terminó y a mí siempre me llamó la atención qué es lo que está pasando con la franquicia a nivel videojuego que no llama mucho la atención en sí en sí que no salen muchos videojuegos porque hay franquicias de anime que tienen más cantidad de videojuegos que Sinseya evidentemente los pocos que salen tampoco es que llame mucho la atención yo creo que como bien dices en el caso del de Playstation 2 yo creo que como fue la franquicia bueno pues fue el videojuego que se basó en Hades el primero se basó en el santuario y después el segundo se basó en Hades y estaba el boom de Hades justamente pues se demostró que realmente sí había interés en un juego y sí había interés en la franquicia porque sí fue muy popular yo también lo recuerdo haberlo visto mucho en convenciones y en torneos entonces quiere decir que sí había un público pero yo como como jugador ya en ese entonces lo único que yo lamentaba siempre fue la mecánica del juego era era lento y comparado con con lo que había en ese entonces que era Dragon Ball los Tenkaichi o los Budokai pues era era la mecánica de juegos la jugabilidad era mejor en los juegos de Dragon Ball y aparte pues la fama de la franquicia pues se atraía más al público que jugaba juegos de pelea y en el de Sensella que yo sí jugué inclusive participé en algunos torneos con unos amigos la queja habitual era el control la forma en la que se jugaba lo lento que podía ser las mecánicas del choque de ataques o sea era muy técnico su problema creo yo no tanto de lo que hicieron con el juego o de qué contaron con el juego sino la parte técnica por eso digo que a lo que le han faltado los juegos de Sensella a lo mejor no es interés de la gente sino quien los ha desarrollado que no ha hecho pues un trabajo pulido como en otros juegos de anime yo recuerdo que inclusive el juego de los supercampeones que tenía un poquito menos de público al menos en mi región tenía menos menos público que Sensella también estaba medio digamos que dudosa su jugabilidad y era muy popular por ser un juego de los supercampeones con todas y sus mecánicas de juego feas por así decirlo entonces yo creo que es lo que le ha faltado si definitivamente yo creo que si otra compañía lo desarrollara como han hecho con otros juegos de anime a lo mejor podría llamar más la atención de los que no están tan apegados a la franquicia porque no van a tener una mala experiencia de juego perdón Seichi nada más para que sepan Hokido pregunta que qué género son los juegos de Naruto que mencionaste ah es de pelea algunos de aventura con pelea pero principalmente es como de pelea claro mezclan algo de aventura digamos y de batalla uno contra uno supongo será así es bueno acá hay un comentario interesante acá hay un comentario interesante que también me gustaría que Seichi lo comentara que a mí es un género que me encanta pero yo no sé si hoy en día sería top llevar a Sensei a eso pero yo lo compraría evidentemente por ejemplo un beat'em up con gráficos retro para Sensei como por ejemplo el Shredder Revenge el de las tortugas ninjas que lo estuve jugando el fin de semana pasado un rato y la verdad que es volver a los 80 o a los 90 no sí definitivamente sería una buena propuesta la verdad sí sería un buen género el beat'em up para Sensei ya yo bueno tengo un pequeño conflicto aquí porque el tipo de serie hablando de de la serie que es básicamente son peleas Dragon Ball pues sí se prestan muchos juegos de pelea por eso yo creo que se van mucho por ahí porque pues ¿qué más haces? sería un poco como juego estaría bien cuatro jugadores peleando contra cuatro estaría genial pero luego hay gente que le pudiese chocar decir no es coherente con la serie ver a los cuatro peleando con uno o algo así y se van por la por la batalla que es lo que más está cercano el uno contra uno pero sí definitivamente un género viene el mob yo inclusive ahora con el de Game Boy lo pensé pero bueno dificultades técnicas pero sí sería una buena propuesta y así como dices en estilo retro yo creo que sería muy bueno como el como el videojuego de peleas de Ultimate Cosmo de los fans un estilo así que yo creo que quedaría quedaría muy bien no sé qué tanto que también funcionaría a lo mejor poderlo hacer de cuatro jugadores simultáneos o cinco yo creo que sería lo que pasa lo que pasa que yo lo veo que hoy en día el beat'n'up es un género muy muy de nicho y no es no es lo que busca el jugador cuando está buscando videojuegos grandes con propuestas interesantes yo no sé si Senseia le da el nivel para llegar a eso o sea una propuesta verdadera como se le dice un triple A sería muy difícil eso pero un beat'n'up es algo hoy por lo menos aunque a mí me encanta te vuelvo a insistir ahí hay muchos de los juegos que a mí me gustan por ejemplo bueno está el de las tortugas ninjas que había hecho Konami la recreativa o la máquina de los fichines como le decíamos aquí en la Argentina a principios de finales de los 80 a principios de los 90 también después por ejemplo estaba también el de los Simpsons otro que me encantaba era uno de consola yo tuve la Sega Genesis bueno para el que sepa que beat'n'up famoso había en la Sega Genesis a ver si Seichi se acuerda Street of Rage exacto Furia en la calle exactamente es un género que a mí me encanta pero qué pasa hoy en día me parece que no es para el gran público sí sí es como más para la vieja escuela creo yo sí y justo eso iba porque creo que de alguna manera también se ha ido complicando el panorama para nuevos videojuegos de Sinsella independientemente de lo que dijo Asuka que pues claramente Sinsella no es Dragon Ball creo que creo que en ese sentido creo que a Bandai le pasa lo que a DC con Batman que te pone Batman para todo y Batman para acá y Batman para allá como dejando de lado algunas otras franquicias creo que algo así le pasa a veces a Bandai con Dragon Ball o sea es demasiado Dragon Ball está bien la gente lo quiere consumir y poco a poco se van saliendo del digamos del horizonte las demás las demás franquicias pero por ejemplo en lo que es el mundo del videojuego en celulares Sinsella tiene una muy buena carrera y ha habido muchos títulos interesantes lamentablemente enfocados al gacha como todo realmente como todo ahora es tendencia eso no es novedad pero si ha habido mucho mucho lanzamiento de Sinsella en celular ciertamente y en tu caso de alguna manera Sí, sí dale Sí, o sea justamente lo que iba a decir es que por ejemplo yo lo que sé porque no yo la verdad es que no juego los videojuegos bueno ya no juego de hecho básicamente pero yo lo que veo en el celular es que básicamente todas son las mismas propuestas o al menos se parecen muchísimo unas entre otras porque son como estos MMORPGs que se les dice en el que vas adquiriendo unidades vas cambiando de equipos vas avanzando por la historia te van sacando algunos pues algunos parches o algunas historias y misiones especiales pero básicamente a mí me parece que es exactamente la misma propuesta de un lado al otro o sea mi pregunta aquí es ¿cómo es posible que por ejemplo en este caso hayan sido pues propuestas exitosas que pese a que están repitiendo y copiándose básicamente las fórmulas unos entre otros de manera reiterada y de manera seguida este sea por ejemplo el digo también supongo que es la clase de mercado pero que esto por ejemplo nunca haya podido ser replicado en una consola grande como pues ya digamos playstation o sea ¿cómo es que nunca tuvimos un RPG así? Fíjate que han abusado mucho como dices en los celulares con la fórmula y es que manejan la fórmula de la unidad nueva de la semana o del mes y eso rompe el juego realmente el juego está esos juegos están rotos porque lo único que vas a usar o tu contrincante si es que es PVP va a usar es la unidad nueva y las unidades viejas se van se van desactualizando se van perdiendo obviamente simplemente es gacha es coleccionismo y es y ahora usted nuevo y ahora este otro nuevo y todos han hecho lo mismo y casi todos se enfocan a batallas como una party contra otra party no no la han hecho en consolas porque yo creo que todavía están están la cuerdita las consolas con eso de los DLCs y con eso de los gachas los jugadores afortunadamente no se lo han permitido de lleno pero si lo han intentado y yo creo que ya es más de negocio el asunto creo que es más de que para que saco un juego de consola aquí ya si o sea si lo que me va a dejar es que me gasten las gemas del mes o me gasten la mensualidad del mes y yo les voy a dar una unidad cada dos años digo cada dos años perdón cada dos semanas o cada mes y les voy a dar cada tres meses la que siempre han querido tener entonces es como yo creo que es un modelo de negocios y en el caso de de las consolas como jugador viejo yo así diría o sea un género antiguo así tipo vida mob de 2D fíjate que se ve una propuesta muy buena no estamos perdidos porque ha tenido como un repunte ese género afortunadamente ya se venía desde por ejemplo Scott Pilgrim el videojuego también es un video mob empezó a ver un pequeño resurgir de Doble Dragón empezó a ver un pequeño resurgir de Street of Rage como que el género poquito a poco ha querido como regresar y lo han aceptado afortunadamente he visto que los gamers actuales han ido aceptando un poco el género entonces no es descartado al fin de cuentas es la propuesta que hicieron con el videojuego de Playstation 3 y creo que fue buena propuesta porque hasta ahora es un videojuego muy este es como que una muy buena experiencia que tiene las dos partes la parte de vida mob y la parte de uno contra uno entonces ojalá se pudiera que que si es un juego de consolas vaya por Yo siempre me pregunté si Senseia no se podría adaptar por ejemplo a un género que es muy muy demandado por los jugadores de las consolas digamos de de sobremesa de las de las top o sea Playstation y y Xbox ¿no? Incluso PC también que son los videojuegos de mundo abierto ¿no? Yo creo y siempre cuando veo este tipo de videojuegos triple A y demás siempre me imagino como la historia de Senseia se podría adaptar a este tipo de videojuegos ver el santuario poder recorrer el mundo y llegar por ejemplo al santuario submarino de Poseidón o por ejemplo el castillo de Pandora en Europa en la zona de cerca de Alemania digamos tener un mundo así un mundo abierto para Senseia yo sé que yo sé que es pedir mucho y soñar mucho pero eso sería golpear la mesa y decir aquí presentamos algo que Senseia nunca tuvo bueno lo intentaron un poquito con el juego en línea ¿no? Sí pero no terminaba ser del todo mundo abierto yo creo que ahí habría no sé como propuestas yo creo que cualquier propuesta de videojuego quedaría con Senseia la verdad desde VDMO hasta un serie de carreras yo creo que estaría hasta absurdo pero divertido obviamente propuestas de estrategia propuestas de mundo abierto aquí yo creo que el problema es cómo cómo hagan esa propuesta porque ha habido juegos como de mundo abierto en Dragon Ball que no han resultado bien por ejemplo la saga de Dragon Ball sagas era una propuesta de mundo abierto y no nuevamente no es que esté mal o no culpo a nadie pero yo diría que es quien lo desarrolló no aterrizaron bien la propuesta exacto por eso digo la empresa que los desarrolla tiene mucho mucho que ver y desgraciadamente no le han dado a Senseia o no se lo han propuesto o una empresa de las que tienen buenos desarrollos se ha interesado pero un género de mundo abierto en Senseia podría ser muy bueno podría ser muy malo ya depende de quien lo desarrolle pero de entrada creo que es una idea un poquito complicada porque si cometen un pequeño fallo se convierte en un juego aburrido donde vas a estar dando vueltas y vueltas sin nada que hacer exacto si si el riesgo que se corre con el mundo abierto es que tiene que ser tiene que tener un desarrollo de juego muy bueno y con mucho dinero detrás también se necesita mucho tiempo de desarrollo para hacerlo bien claro eso es cierto pero bueno yo si creo que una una propuesta muy buena que podría tener Senseia es un tipo beat them up aunque no sea en 2D que sea en 3D puede ser ya lo hicieron una vez y no quedó tan mal entonces lo pueden volver a hacer igual con igual batallas de uno contra uno pero agregando bien el jugador lo que a lo mejor estaría bueno sería una especie de de juego donde tú puedas tener nuevamente a tu cada quien un jugador un caballero pero no estén en el mismo lugar ya estén en el mismo mapa diferentes lugares para llegar al mismo punto y que tengan un cooperativo imagínate a lo mejor un juego en donde cada quien esté manejando a un santo y este es en el templo de Poseidón y los dos tienen el mismo tiempo para ir a derrotar al general y a su pilar o sea cada jugador y lo tienen que hacer en el tiempo y si uno falla pues se acabó misión fallera bueno o sea más o menos propuestas de ese tipo estarían interesantes sobre todo en cooperativo bueno si te parece me parece que ya va llegando el momento Pollux que nos vamos acercando a hablar ya del proyecto de Seichi le voy a poner aquí a la gente para que vaya viendo un poco lo que él fue compartiendo de su trabajo su adelanto y vamos a hablar un poco del origen de este proyecto de tu proyecto como bien hablamos fuera del directo fuera de antes de que empezáramos el programa el origen de este juego está claro vos me lo confirmaste que estaba en los orígenes de los dos juegos de Famicom o sea el Sensei Ogun Densetsu del año 87 el Sensei Ogun Densetsu Kaketsuhen que es del 88 y había una versión también de estos dos que era como un remake para una consola que nunca vimos por este lado del mundo que es la Wonderswan Color que era el Sensei Ogun Densetsu Perfect Edition del 2003 que esto ya forma parte del revival de Sensei así que decinos comentanos para empezar cuando fue que empezaste con la idea de empezar digamos de iniciar este proyecto propio y cuando decidiste que iba a ser como una continuación espiritual de estos dos juegos de Famicom Bueno el origen como lo comentábamos medio comentábamos fuera de de video el origen es muy chistoso y muy imprevisto resulta que dentro de lo que yo hago que son los desarrollos tanto independientes como de trabajo se me invita a hacer un videojuego para para Game Boy un grupo indie se me invita a participar y yo entro empiezo a conocer las herramientas para desarrollar Game Boy y siempre es encia ya conmigo como todos los fanáticos desde que estamos aquí quise hacer mis pruebas con las herramientas dije vamos a ver que puedo hacer que se puede hacer con esto que se puede hacer en el Game Boy que limitantes tengo etc etc y hago mi propio entorno de pruebas y para no utilizar nada del material del juego indie en el que estamos trabajando pues yo tenía el material del videojuego de Wonderswam que había extraído cuando hice el video de precisamente de ese juego para el canal para mi canal entonces yo tenía ya toda esa ese arte y dije voy a a basarme en este en este diseño que lo tenía a la mano para hacer un personaje ocupar un personaje para hacer las pruebas y agarré a sella y dije voy a basarme en este diseño entonces ya lo digamos que lo lo hice para Game Boy o sea lo transcribí para Game Boy que es muy diferente bueno ya luego entró ese detalle y hago mi entorno de pruebas y empiezo a probar que puedo hacer en cuanto a programación con las herramientas y con el juego pero usé la temática de esa en sella y empiezo a hacer como habitualmente hago en mi Twitter las publicaciones de como ya no podía publicar del juego en el que estaba trabajando por obvias razones pues publicaba el entorno que yo estaba haciendo para probar y en el entorno pues era era sella en el santuario y yo yo lo hago así y aparte entra en mi cabeza a decir ah como hubiera sido what if si hubiera salido el videojuego de esa en sella así con este estilo que salió de Wonderswam o de NES en el en el Game Boy de hecho para hacerlo fácil yo pensaba pues hacer bonitos más simples como en el de NES algo así como que apenas tienen palitos y cabeza pues para pruebas pero usé el otro el otro estilo porque yo quería ver si aguantaba manejar digamos que gráficos así de grandes en el Game Boy entonces hice el entorno lo publico en Twitter como de que ah miren y con la idea de que como hubiera sido o sea imagínense como hubiera sido acto seguido empiezo con el problema de la música y hago ahí mi super lucha de hacer algo y creo Pegasus Fantasy versión Game Boy hago el logotipo y digo como sonar como hubiera sonado un juego de sencilla Game Boy este color no porque de Game Boy pues si teníamos pero la música que tenía ese juego no nada que ver con sencilla entonces hago este esta otra prueba y la vuelvo a publicar en Twitter y ¡pum! explotó explotó el interés de de la gente que me que agradezco mucho que me sigue ahí en Twitter que está pendiente de lo que hago y les interesa y muchos empezaron a creer que era como un prototipo perdido como un juego nuevo que iba a salir a la venta muchas cosas se imaginaron y yo dije pues nada más es un entorno de de pruebas dije pero y lancé un comentario en Twitter y le dije si tienen interés en este en esto que les muestro en este proyecto lo convertimos en un juego o sea me aviento la el compromiso de hacer el juego si les si les interesa no 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 tanto en el sentido de que ay si le dan like y lo comparten no 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 o sea era una pregunta sincera si les está interesando esto a los dos tres cuatro que les interese mil cien eso eso es irrelevante si hay un interés pues lo agrego le dije lo agrego a mi lista de de proyectos y le dedico un tiempo y pues vamos a ver que sale y hubo mucha buena respuesta entonces ahí fue cuando decido ok pues pues mira no es como que me vayan a tener que rogar de que yo haga un juego de sencilla entonces dije pues vamos a hacerlo dije pues yo encantado sirve que hago mi práctica sirve que hago que veo que se puede hacer y tengo libertad de hacer lo que o sea hablando de programación de poder hacer todas las pruebas que quiera yo yo hacer en este proyecto y pues ya me puse a ahí nació el proyecto como tal como hacer un juego de de sencilla pero nunca fue una idea de voy a hacer un juego de sencilla siempre he tenido eso de hacer juegos de mis franquicias de forma personal entre mis amigos desde hace mucho tiempo yo hacía juegos de cartas o de tablero de anime hacía hacía juegos de tablero de juegos y hacía juegos de tablero y de cartas de anime hacía mis cartas las imprimía y jugaba ahí con mis amigos o yo solo y ya había hecho yo juegos de ya había hecho yo un juego de cartas para pc de sencilla en donde tú manejabas la historia de así que del anime o del manga pero desde las perspectivas como tipo yugioho o sea tú no eras ella eras una persona normal del mundo normal que juega un juego de cartas pero la historia era como la de sencilla o sea tú eras como sella te enfrentabas a otros jugadores de cartas que eran como uniki te enfrentabas a otro jugador que era como un caballero negro y los masos pues eran los temáticos de esa representación de personajes ese juego lo hice para mí mis amigos propio está ahí escondido por ahí y se quedó con un proyecto que no se acabó entonces yo quería hacer un juego de sencilla pues me la pusieron fácil y ya cuando dijeron adelante pues adelante hagámoslo tú sabes lo que acabas de hacer al revelar esto ¿verdad? que la gente te lo ya había publicado ya unos videos ahí en el twitter de ese juego de cartas por cierto que hay que invitar a nuestros amigos que nos están escuchando precisamente a que te sigan en tu cuenta de twitter puedes decir cuál es tu cuenta de twitter por favor mi cuenta de twitter es este arroba seichi-shorts mi cuenta de youtube donde subo los este videos y actualizaciones del proyecto es seichis con apóstrofes seichis gameplay short y instagram también seichi-vejo shorts los que tengan tiktok y kuwai pues me encuentran en kuwai como seichi a secas simplemente seichi y en tiktok como seichi-tiktok ya está para que para que comiencen a seguirlo y estén pendientes de pues de todos los de todas las noticias que él va dando sobre su propio sobre su propio proyecto y y ahí va dando las actualizaciones y demás sí así es entonces yo ahorita estoy compartiendo parte de de que la gente los los pueda ir viendo y se comiencen a seguir muchas gracias bueno la gente la gente te preguntaba una fecha estimativa podemos decir de que podrías acercarte a una fecha más o menos sí 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 yo estoy calculando que por ahí de noviembre es posible que ya tenga terminado el el proyecto al menos si no está así como 100% terminado al menos ya sería como que la versión final para probar es decir o sea ya la propuesta completa a lo mejor con algunos errores algunos fallos por aquí por allá pero ya sea como la propuesta completa e ir puliendo obviamente los fallos pero yo creo que para noviembre tentativamente la la historia veo por ejemplo que tú usas mucho de lo que es el manga de hecho la dichosa escena de los turistas notablemente lo estás usando la historia como la estás como la estás haciendo en el videojuego es más una adaptación de lo que es el manga que el anime no estoy haciendo un mix un mix de ambas partes porque ambas partes tienen algo muy rescatable y aquí es donde entro el problema que les comentaba es muy difícil tratar de resumir Sencilla para un videojuego porque me encuentro en dos problemas el primero es que hay muchos detalles que son importantes en la trama de Sencilla pero que en un videojuego abarcarlos todos sería muy tedioso entonces se convierte entonces en un los llamados pelijuegos donde vas a estar leyendo más la trama que jugando y pues no lo quiero hacer pero tampoco puedo llegar a la sencillez de que soy malo y me voy con la armadura adiós hay que seguirlo la conseguimos ganamos fin o sea no me puedo ir a la sencillez entonces si me está costando mucho hacer una un resumen por eso me baso en el manga que es más comprimido pero tomo cosas también del anime entonces en cuanto a la parte por ejemplo artística de las escenas que me baso en ambas la base de las turistas como tú dices es como una escena que a mí me marcó cuando yo conocí el manga dije ¿qué es esto? y por eso está como yo la quería incluir dije tienen que estar los turistas que la gente que a lo mejor todavía viene del anime conozca a los turistas yo quiero que los conozcan entonces puse puse a los turistas y me encontré con la parte precisamente de la trama en donde digo pues todo juego de sencillez va a empezar en el torno galáctico no hay más o sea realmente se ya pasa de Cassius a de bueno de Cassius y Shaina realmente a torno galáctico entonces estamos hablando que son puras peleas por eso yo creo que se enfocan mucho en juegos de peleas cuando hacen juegos de sencillez entonces dije bueno no vamos nosotros a abarcar en cuanto a la a la trama como fue a lo mejor un poquito el entrenamiento de Sella con Marín antes de el inicio del manga cuando los turistas lo encuentran entonces por eso puse como ese nivel inicial así como como de a lo mejor aquí es donde Sella dice no es necesario ya me siento listo y medio como que me salgo del santuario y me van a buscar y por eso puse ese nivel ahí previo y cuando Marín le pide demostrar que realmente está capacitado ya para enfrentarse a Casio y si ella rompe el piso dije pues también vamos a darle un nivel a eso y que mejor que Marín como primer jefe de nivel muchos ahí me dicen que Marín es muy difícil los que lo han probado digo es tu maestra tiene que ser difícil no la ibas a derrotar fácilmente además te está pidiendo la prueba de que estás listo claro entonces por eso Marín es difícil no pero no es tan difícil es cuestión de observar que te divierte más jugar tu videojuego o programarlo las dos definitivamente las dos programarlo porque quiero hacer muchas cosas yo quiero hacer esto quiero hacer eso y así tengo las ideas las ideas y las ideas y las quiero hacer realidad en el juego y me divierte porque me limita o sea programar en Game Boy me limita entonces digo como de que no como de que no ahorita queda y lo hacemos y luego ya pues probarlo es divertido aunque digo ay soy malo les va a costar pero me divierte y hasta ahorita ¿qué personaje de los que has adaptado es el que más trabajo te ha costado hacer? Geki 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 de oso yo quería yo siempre he dicho en los videojuegos se olvidan siempre de los 5 de bronces secundarios dije en el mío no no me voy a olvidar de ellos entonces tengo planes con estos 5 personajes que estarán en el juego de una vez lo adelantamos ahí van a estar y cuando hice Geki dije yo creo que Geki te agarre es su técnica pues te tiene que agarrar entonces el hacer a Geki y su mecánica dentro del juego fue como que lo que más más se me complicó porque no no quería funcionar pero al final este se logró y me gustó el resultado y a gente también parece que le gustó lo publiqué y tuvo bastante bastante éxito esa parte un jefe bastante difícil por cierto la la el videojuego hasta dónde va a abarcar de la historia bueno me planteé primero usar hasta el final de la batalla con Geki previa a la llegada de los caballeros de plata pero más que nada es una meta pues sí es la meta principal pero está ahí está ahí por no saber hasta dónde voy a poder hacer por las limitantes entonces dije bueno esa es una parte muy a lo mejor ni tan corta ni tan larga y puedo ir midiendo la limitante del cartucho en cuanto a limitantes hasta ahorita voy muy bien entonces vamos avanzando y es como que mi meta inicial no sé si ya llegando a ese punto vea yo qué tanto más puedo hacer y quizá agregar algo adicional o ya lo dejamos ahí no hay plan ciertamente como que hacer una segunda o tercera parte ahorita ya sería como que primero hacemos esto y ya después vemos si primero como como queda primero como lo reciben y pues si se puede hacer algo así te pregunta Jokido eso te iba a decir si podemos darle un poquito a la gente le vamos diciendo que dejen algunas preguntitas para ahora que ya estamos hablando del juego de Seichi que está él trabajando así que si le parece a la gente empiece a dejar sus preguntas si Jokido dice Seichi el motor de juego lo desarrollaste desde cero o usaste algún otro existente como Baste bueno estoy usando el motor básico de plataformas de GV Studio que es como que el engine principal de plataforma en cuanto a lo que es la las físicas ya todo lo demás lo que es todo el engine de que estoy haciendo por ejemplo de las plataformas los enemigos el sistema de colisiones todo eso ya ya lo estoy metiendo yo aparte directamente bajo GV Development Kit que es en lenguaje C ¿por qué? porque aunque el engine básico ya tiene las funciones básicas que es ok este mono camina salta y cae pues todas las demás mecánicas no existen entonces hay que implementarlas básicamente por cada personaje que voy agregando tiene su propia mecánica por ejemplo en el caso y es exclusiva en el caso de Shiro le agregué la mecánica de usar su escudo entonces porque no se agachan originalmente se agachaban los personajes se iban a agachar y poder golpear agachados ya después por cuestiones de diseño del juego dije no tiene mucho sentido que se agachen la verdad es que no a lo mejor para esquivar eso pero dijo no 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 tiene mucho mucho sentido el que se agache entonces eliminé esa mecánica de agacharse pero la aproveché o sea el botón hacia abajo para darles acciones adicionales entonces por ejemplo Shiro tiene su escudo entonces él puede poner su escudo y por unos cuantos segundos defenderse de los ataques ok y así cada uno haciendo con la flecha van a hacer diferentes cosas así es cada uno va a tener mecánicas diferentes durante el juego eso está muy bien pregunta Another Dimension ¿cómo te las apañaste para plasmar las técnicas de los santos? más que nada teniendo en cuenta que las técnicas en el manga no son tan concretas visualmente como en el anime en el manga son más bien abstractas ¿usaste más bien lo visto en el anime? sí como había dicho es un mix entre el manga y el anime y aunque sí efectivamente en el manga muchos son solamente un uppercode y ya guanchotearon en el anime son más vistosas entonces sí me base un poco en el anime para las técnicas y para darle pues que se vean mejor también dentro del videojuego originalmente todos usaban puñitos pero pues eso no es muy atractivo ¿verdad? entonces sí me base en las del anime muy bien yo me yo me pregunto Seichi por ejemplo entre todo este esta tensión que tú estás logrando algunas de las bueno ya tus últimas betas ya aparecen por ejemplo otros idiomas o sea ya ya esto ha llegado o sea desde esto es un parte de un crecimiento que tú no esperabas lo tenías planificado de antemano ¿cómo está la cosa ahí? no nada nada la verdad es que cuando les digo publiqué mi prototipo curiosamente basaba en CENCELLA esa realmente fue la casualidad y después hice la pregunta de si les interesa hacer el proyecto pues dijeron sí pues adelante lo hice proyecto nunca me esperé pues tanta respuesta conforme iba lanzando los prototipos yo dije ok vamos a ir haciendo mi propuesta de juego inicial que lo primero que hice fue la parte de María y la parte de Cassius y yo dije quiero cutscenes en Game Boy no era muy común que hubiera cutscenes o imágenes como ejemplo representado al anime o al manga entonces dije voy a hacer eso lo voy a agregar es también una parte muy muy laboriosa y entonces creo esta esta propuesta la presento y yo no me esperaba la verdad reacción yo dije a los mismos 3, 4, 5, 10 personas que se interesaron al principio me dijeron si haz un proyecto pues van a ser a lo mejor las mismas 10 que sigan el desarrollo pero fueron más y más o sea nunca pensé o nunca lo hice como de que ah de aquí soy ya encontré mi mina de oro y ahora voy a hacer puros juegos de esencia ya no no fue así totalmente espontáneo entonces empezó a tener reacción y yo dije bueno me empezaron a decir oye pero se ya no golpea si donde están sus puñitos y que si tienen razón donde están los puñitos de se ya y ya les ponía por ejemplo bueno mira si ya tiene puñitos ah y llegaba más gente y me decían no puede faltar la escena de Shiro y se dice y yo ok y digo ok que complicado pero no la tenía pensado hacer de hecho y yo quería omitir muchas cosas por el bien de pues del juego no es un juego limitado entonces yo voy a tener que omitir mucho pero pero al final dije pues vamos a ver si se puede nunca descarté nada desde un principio pero hacía estas cosas y pues más gente se sumaba y más tenían ganas y luego liberé la beta porque pues había mucha gente que quería probarla y pues en el desarrollo no tan profesional de videojuegos en el lado indie pues si es importante que tengas quien pruebe tu juego digo en el caso profesional pues tienes beta testers y todo es interno y ahí se prueba y tienes un grupo pero en el indie pues solo tú lo pruebas o un amigo entonces digo pues si tengo que liberar estos demos porque es importante que vayan probando si esta propuesta o sea es lo que ustedes ven en la imagen porque que tal si ya lo juegas y dices no pues se ve más bonito de lo que realmente se siente entonces libero estas demos y me va bien bueno afortunadamente les gusta la propuesta y ya empezó a llegar más y más comentarios y gente que agarró mi demo y la empezó a hacer videos de ellas yo quité la demo en un principio porque como era una demo muy con muchos errores dije no quiero que al final a lo mejor esa gente interesada como liberé algo así muy digamos que turbio hablando de programación pues se vaya a decepcionar y diga no no es lo que creí o no es la propuesta que pensaba y yo quería que vieran ya alguna propuesta pulida entonces por eso quité la primera la primera versión pero pues ya todo lo que está en internet se queda en internet entonces ya empezaron a a mandar que habían hecho un video que habían hecho una reseña que habían hecho un review y les había gustado dije bueno creo que voy por buen camino pero definitivamente no me lo esperaba ya y entonces ahí es cuando llega gente de otras partes del mundo y que te empiezan a pedir o sea que amplíes el alcance de tu de tu juego a otro público o como como llega a esto si así es sigo haciendo las publicaciones habituales del desarrollo bueno ahora estamos haciendo esta parte ahora estamos agregando esto y empieza a llegar gente pues de otros idiomas que llegan al proyecto y me dicen oye pues estaría bueno que lo hicieras en francés o en portugués para que pues más gente lo conozca y ya ahí empieza a llegar gente que dice yo te ayudo con la traducción me digo ah ok en portugués sí ok y luego otra persona también me contó que me dice oye yo te ayudo en la traducción al francés ok perfecto ya francés portugués bien hagámoslo y me llega también la propuesta de hacerlo este en inglés hago la primera traducción al inglés luego tengo la suerte de conocer a Ramsés del podcast de de Senseya Cosmo podcast que también conoció el videojuego le interesó de hecho él me mandó como como muchos te comentaba que me mandaban oye hice un video de tu jueguito lo comenté o lo probé él me manda y me dice oye hablamos de él en mi podcast y yo órale guau yo bien maravillado pues ya vi el podcast y más y le dije no pues estoy trabajando ya hablando con él le dije estoy trabajando estamos trabajando en inglés ella tengo una persona que me ayudó que se ofreció ayudarme con la traducción y él se ofrece me dice oye pues si quieres yo te ayudo lo vemos o lo analizamos digo pues sí porque aunque tengo el traductor no está familiarizado como es Senseya en Estados Unidos por ejemplo y yo sé que en Estados Unidos pues bueno lo presentan diferente usan otros términos o la gente al menos el fandom de allá a lo mejor está un poquito más acostumbrado a otras cosas como nosotros que estamos acostumbrados a los Junini y a los Guarujara y así pues aún están acostumbrados a otros a otros términos entonces dije bueno pues sería buenísimo que se pudiera revisar ¿no? me dice pues sí me encantaría entonces ya le mandé ahora sí que los textos y ya le hizo muchas muchas correcciones y no no de que estuviera mala traducción que la traducción la hizo Lightning Roth un usuario ahí de Discord y no es ese sino en términos en términos y en un digamos que en un inglés más natural más como sería para ellos porque decía al principio decía Ramsey es un inglés muy mecánico muy este así como muy robótico entonces él ya le dio su visto bueno hizo unas zonas mejoras y así nació la traducción que esa ya es la primera que está digamos que hecha para el siguiente demo que voy a lanzar que de momento va a ser el último ya el último demo antes del final de ya el producto final entonces ese demo ya va a venir en inglés eso era lo que te iba a preguntar si no ya ese demo que se va a lanzar que es digamos que ahorita ya es antiguo para lo que ya llevo pero ese es un demo que yo creo que hasta ahí está bien para que vayan viendo cómo va el desarrollo y se sorprendan también de los cambios que hay en el producto final esa sí es mi idea que ya no por ahí me regañaban en internet que ya no spoileteando el juego que les deje algo para que lo prueben entonces dije ok va a ser entonces la última demo que voy a lanzar y ya a partir de ahí pues que todo lo vean como nuevo además ya hay muchos cambios con respecto a esa versión buenos cambios diría yo son muchas cosas que un jugador habitual reconocería al instante que faltan en esa demo pero que ya están implementadas para que lo conozcan entonces esta primera demo ya va a estar en inglés y en español en inglés por Lightning Rod y corregido por Ramses y ya va a estar en inglés y en español las versiones francesa y portuguesas todavía no digamos que no están terminada la traducción ahí estoy ya nada más está en pendiente ese detalle pero bueno ya se está trabajando también en ellas ya y te preguntan te preguntan que cuánto pesa este juego cuánto va a pesar este juego ahorita estaba pesando 512 kilobytes que era el tamaño estándar de un juego de Game Boy clásico pero obviamente ya superé esa cantidad entonces ya yo creo que va a ser el peso de un juego de como de la gama de The Legend of Zelda que eran los que tenían más más cosas para Game Boy entonces yo creo que va a estar alrededor de los 4 megabytes muy ligerito dice a ver espérame un tantito porque te digo que tengo que mover aquí y ya tienes alguna ah no Seichi vas a sacar el juego a la venta o será con donaciones para poder obtener el juego no el juego es totalmente gratuito es un juego es un fan game de un fan para otro fan de la franquicia de Sensella este así que no no está no se va a vender ni nada es totalmente gratuito muy bien ya saben lo que dice el dicho que las mejores cosas de la vida son son esas que son gratis dice Jopido por lo que entiendo es un proyecto unipersonal o hay otros desarrolladores involucrados en el caso de desarrollo gráfico programación música unilateral soy yo en el caso ya de la revisión corrección y traducción pues hasta ahorita nada más tengo a Lightning Road y a Ramses que son los que me están ayudando con la versión en inglés este dos usuarios que me van a ayudar con la versión en portugués y en francés pero no digamos que estamos entre que no me confirman y si me confirman ya oye dijiste que uno de los aspectos más pues que te ha costado más trabajo entre otros uno pensaría que es lo gráfico otro pensaría que es este la adaptación y demás pero dices que uno de los de los retos más grandes que has tenido es la música y cómo te estás ayudando quién te está ayudando pues o estás aprendiendo exacto estoy picándola a ver qué suena y qué tono se asimeja a lo que yo recuerdo este no mira el proceso todo ha sido medio difícil pero no se me por ejemplo la parte gráfica como ya manejo yo la parte gráfica el pixel pues no se me ha hecho tan difícil lo único complicado ahí es que el Game Boy es muy limitado en lo que te puede mostrar la pantalla en las líneas solo puede mostrar una hilera de 10 imágenes por línea entonces cada personaje puede estar hecho de 4 entonces cuando tengo a Sella frente a Dragón entonces ya esa línea que es de 10 ya está casi de 8 entonces si ellos hacen un ataque ya supero a veces los 10 y se suscita lo que se llama el flickering el flickering es cuando ya la consola no puede desplegar el gráfico te desaparece algo te lo hace invisible eso sufre mucho pero es por el tamaño de imágenes que estoy manejando entonces esa parte de optimización ha sido también muy laboriosa hacer las cutscenes también ha sido muy laboriosa a veces me salen viscos a veces me salen ya más más parecidos pero la parte musical yo no sé de música yo no he hecho música y no conozco la música afortunadamente la música de Game Boy es muy parecido a programar Game Boy usa un chip de un sintetizador entonces son sonidos realmente es ruido ruido generado analógicamente entonces a través de unas aplicaciones para hacer música en sintetizador que básicamente es como tocas el teclado y es como un piano pero en el caso de Game Boy es sonido se me lea hacer música MIDI pero hay una forma como una especie de códigos para hacer efectos arpegios y hacer las ondas de sonido para que ese tono se doble en lugar de ser un pitido plano sea más como ondulado entonces hay muchas cosas que he ido aprendiendo y cuando yo empecé a hacer las primeras canciones y pudo hacer Pegasus Fantasy lo único que hice fue escuchar un poco la tonada y yo buscaba el tono el tiriririr hasta que lo encontraba y luego ya ajustaba el tiempo ya después vi cómo hacerlo de los efectos especiales con las ondas de ruido y ya le metí el efecto entonces ya al final quedó la tonada de Pegasus Fantasy pero es que es lo que hago pues trato de buscar principalmente las partituras de las canciones para saber Es como si las tocara yo Entonces una vez que ya tengo Digamos que esa parte de De las partituras Las paso al tracker Con lo que deberían ser los tonos Pero no suenan igual Hay que hacer ahí modificaciones Y ya entonces empiezo otra vez a jugar con los tonos Y así estoy un rato Hasta que logro darle Y después le pongo los efectos Y afortunadamente hasta ahorita quedan Quedan muy bien Me han gustado Y ya hice varias Tonadas Por ejemplo no solamente esta Pegasus Fantasy Como comenté En un twitter hice por error En lugar de Blue Forever Hice la de La de este Perdón la de Blue Dream Y pues no, no es la de De ese periodo de la saga Entonces Se quedó ahí esa pendiente Pero por ejemplo hice la de El tema de Icky Que es la que usan Los jefes Bueno Más bien el Phoenix Revenge Hice la de Sad Brothers Para escenas tristes Hice también el tema de Sean Ya he hecho otras De la aparición Se han olvidado el nombre Pero es de cuando aparecen Los caballeros dorados Tienen Es un tema También muy recurrente Este el tema de Icky Ya he hecho varios Que están ahí Que todavía no han escuchado Pero Ahí van a estar Para dar ese efecto De De nostalgia Y vas a preguntar algo Asgard No Me había llamado La atención aquí Una pregunta De Another Dimension Que decía Sería genial Algún día Tener un juego tuyo Del Next Dimension Y yo estaba pensando Estas preguntas Un rato Digo Y si se animaría A hacer un juego Para Famicom Pero en este caso Del Next Dimension Cuando Decidí hacer El proyecto De Game Boy Ya como tal Ya cuando pregunté Dijeron Si, si nos interesa En un Momento Dije Y si lo hago De Next Dimension Digo Básicamente Estamos dentro De un periodo Santuario Doce casas O sea Sella Tetma No habría mucha diferencia En que decir Que es Tetma O sea Obviamente Modificaciones Pero Pero lo pensé Por un momento Dije Lo de The Next Dimension Pero Bueno Quedó En En la saga De Fenix Pero pensarlo Pensar ver En el Geográfico De la vieja Famicom Por ejemplo Odiseus Eso sería Increíble Si, la verdad Es que si Si, no Pues no No lo descarto La verdad es que si Es una idea Que se me cruzó Y dije Pues Que más Novedoso Que hacerlo En el Dimension En lugar De De lo que Ya todos Conocemos Y lo Pensé Si, lamento Decirles que si Lo pensé En un inicio Pero Pues decidí Hacerlo así Como Pues como Inicia la serie Desde el principio No, está bien Hay que empezar Hay que empezar Con la historia clásica Pero como para una Continuación En formato Famicom Te podemos dejar Ahí la tentación De Pensatelo Porque podríamos Tener en En versión 8 bit A A Odiseus ¿No? De manera Por primera vez En un videojuego De De Digamos Hasta ahora De manera oficial Salvo por lo De los videojuegos De celulares No hemos tenido En plataforma Nada De Odiseus Si, no No, a lo mejor Sería Bueno Hacerlo En ese estilo Porque también Lo he pensado Hacer un juego En ese estilo Si lo 8 bits Odiseus No propiamente No propiamente En una consola Retro Pues o sea A lo mejor Por las limitantes Claro Porque Por ahí me preguntaba Oye, ¿por qué no es una versión De PC Y como que Medio se me antoja Si, aunque viste Aunque viste Que las limitantes Ahora muchos No lo tienen en cuenta Porque por ejemplo Los que hacen los videojuegos Para las consolas antiguas Como Sega O Sobre todo Sega Pero también La Super Nintendo Muchas veces Ahora pueden hacer Adaptación En los mismos cartuchos Que le permiten Tener más capacidad Más ¿Me entendés? Incluso cartuchos No solo con más espacios Sino también Incluso con Ayudas A cheat gráficos Que le ayudan A tener más potencia La meme Claro, claro Por ejemplo El caso de Super Nintendo Usan Hay un chip Que tenía Super Nintendo Que ahora Los programadores actuales La han usado Para meter video Claro Por eso En los cartuchos Sí, sí Entonces Sí Básicamente yo Mi pleito ahorita Con el Bueno Mi pelea Más bien Con el Con el desarrollo De Game Boy Es precisamente Que he estado Exprimiendo mucho Lo que podía ser Game Boy Mi idea original Era Voy a hacer el juego De Game Boy Clásico Blanco y negro Y color Ambas versiones En uno Que sí se puede Pero ya llegué A la limitante Que el Game Boy Clásico No puede Y ya me han hecho Me dieron muchas observaciones De que hoy Es que hay momentos Que se pone lento Que puedas mejorar Le digo no Es que Gracias a la potencia Que tiene el Game Boy Color Pues se mueve más fluido Todo Tengo más capacidad Tengo un poquito más De En los bancos de memoria Entonces El proyecto No lo he querido Dejar como efecto Nostalgia Pero sí He siempre dicho Jueganlo en Game Boy Color Porque el Game Boy Clásico No lo va a poder del todo Y como Estoy exprimiéndole mucho Y realmente está Siento yo Que está quedando Bien La idea que yo tengo En el sentido de que O sea Estoy pudiendo hacer Lo que Lo que se me ocurría Y no me gustaría Limitarlo Porque entonces Me pondría Como la simpleza De los juegos De antaño En donde No es que estén mal Que estén simples Pero la limitante Hacía que el juego A lo mejor No diera Lo que podía dar Y en el caso De hacerlo Ya más Para Game Boy Color Que tengo ese Boost De procesamiento Pues he podido Hacer más rápido Manejar sprites Más grandes Inclusive Ponerle color A los personajes Y he podido Hacer más cosas Ya Ya he manejado He aprendido Hacer ya unos efectos Ahí con las paletas De colores Y hasta puedo Ponerle sombra Ahí a las cosas Entonces me Pues tengo más Más capacidad Y por eso No lo abandono O sea Están las dos opciones Pero sepan que La experiencia Completa Va a hacer Como si fuera En Game Boy Color Perdón Comentaba Que Que había Que me habían preguntado Que por qué no Lo hacía En una versión De PC Y en un momento Como que dije Sí O sea Para mí En PC Sería todavía Más fácil Hacerlo Porque tendría Más facilidad De hacer Muchísimas Más cosas Este Y si lo he Si lo he pensado No es como una No es una idea Que no descarto Definitivamente Esta si no la descarto Pero bueno Ya sería primero Terminando esto Y pudiese ser Que a lo mejor Si continúa Haciendo un juego De esencia Ya O de otra franquicia Como hoy preguntaban De Cellular 1 O algo así A lo mejor Lo hago Como en PC Pero Con gráficos De esa época De 8 16 bits Claro Sí Sí Para no tener La limitante Ni del espacio Ni de Las cuestiones Limitantes Típicas Que tenían Las consolas De aquella época Claro Bueno Poluxo Si te parece Vamos a ir dándole Cierre A la entrevista Si te parece Alguna pregunta más Que se nos puede estar Escapando Le decimos a la gente Que también deje sus preguntas Que se animen a preguntar Sí Roy Fokker dice Me encanta escuchar El OST Que pusiste en 8 bits Es una auténtica Maravilla Y un proyecto A 116 bits Sería una joya Muchas gracias Sí Bueno Bueno Dice Joke Kido Si pudieras elegir Una plataforma E historia Para hacer un próximo juego ¿Cuál elegirías? Que creo que ya la respondiste ¿No? Ajá Slash Slash Saint Seiya Ya está la versión 5 Disponible Le recordamos a la gente Que va a ser la última Beta Así es Va a ser la última Beta Pública Y ya de ahí Nos vamos hasta Que esté el producto Casi final A lo mejor una beta Previa al final Pero ya de ahí Ya no habrá Ya no habrá otra beta Que van a tener que tener Un poco de paciencia Porque Vos estimás que Noviembre Más o menos Sí Yo calculo que Al ritmo Sería noviembre Ya estoy digamos Que en la Casi en el arco final Bien Pues La verdad es que Muchas personas Están Agradeciendo El que esto Lo estés haciendo De manera gratuita Están manifestando Su apoyo Para este proyecto Que dicen Que es una chulada O sea Están encantados Con esta idea Te agradecen Joke Kido Pregunta Beta X Pues Estaría bueno No lo descarto Yo no descarto Nada Es que Híjole Como les había dicho Mi mente a veces Se pone loca Y si un Si mañana despierto A lo mejor Ya estoy haciendo Bueno Terminándoles en sella Pero a lo mejor A la siguiente despierto Y resulta que Les estoy haciendo Unos de No sé Afuera de más Inverseta Quién sabe O sea Lo que sí la gente Digo Yo sé que tú No descartas Nada ni nada Y aparte De lo que dijo Pacientes Y demás Pero una vez que tú Termines este De sencilla O sea La gente te va a querer Pedir más Estamos de acuerdo Esto es algo O sea Y muy probablemente También de sencilla Pero Ya así Independientemente De lo que tú decidas Así el día de hoy 9.25 de la noche De aquí De Ciudad de México 24 de junio Del 2022 Yo le digo a Seichi Bueno Una vez que termines esto Si la gente te pide Otro videojuego ¿Cuál es tu ánimo? ¿Tú Te irías por otro videojuego De sencilla O tú dirías Saben O sea Me gustaría tomarme un descanso De esto Y hacer algo diferente ¿Qué es lo que opinas? Bueno Yo digo ahorita Si te contesto Que sigo yo Con mi idea Bien firme Terminando este Es muy probable Que si hago otro videojuego Haga La idea del juego Que tenía yo De mezcla de franquicias Yo quería hacer Yo quiero No quería Quiero Hacer un videojuego Basado en varias Franquicias de anime Este Pero yo quiero hacer Un juego como de cartas Y estrategia ¿No? Para poder usar El abanico De personajes Y un mix Un mix de sencilla Dragon Ball Beta X Sailor Moon O sea Muchas muchas franquicias A lo mejor No abarcar Todo lo que es Las franquicias Pero Si a lo mejor Personajes principales Y hacer ahí Un Un cola Siempre lo he tenido Yo en En mente Así es como nació Ese proyecto de cartas De sencilla Fue porque la idea Era hacer Una batalla De varias franquicias Si Como los juegos Estos oficiales Que sacaron Los de la Shonen Sham Algo parecido Entonces una especie De juego de estrategia Con Cartas Pero además Son franquicias Pues digamos Clásicas Muy muy Del corazón De Pues de los fans O sea Refiriéndome A los fans De sencilla Que somos fans Muchos En muchos sentidos Sobre todo Los de la vieja escuela Pues de todas Esas De esas Clásicas Franquicias ¿No? Ya me imagino Que estarías pensando En poner el pie De Massenger Z Para acabar Con todo mundo O de pronto Te cae Una Una Este Una lluvia De De rayos fotónicos Y ya se acabó Ahí el Se acabaron todos De los enemigos Si Pues más o menos Es como que la idea Es como una especie De Mi idea es como un RPG Con cartas Un RPG táctico Y con personajes Y poderes De las diferentes Franquicias Si Muy parecido A lo mejor no como Juego de Yu-Gi-Oh Porque no es como Que el ejemplo Más adecuado Pero si Si el El ejemplo Pero si ese ejemplo En el caso de que Yo quiero que tú tomes El rol de ti mismo Como tu avatar En un mundo donde Existen las cartas Que están basadas En todos estos personajes Si 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 suena muy interesante Yo creo que Yo creo que mucha gente Nos llama mucho la atención Lo que estás diciendo Y como que dice uno Si eso si lo jugaría No yo no se a cuanta gente Le pasa pero Yo lo pienso Yo la verdad es que Ya no me emociono mucho Con los videojuegos De ahora Ya O sea a mi eso Ya me Me pasó Pero me dices eso Y como que digo Si eso si lo jugaría Creo que lo jugaría O me daría El tiempo de jugarlo O al menos El decir Hay que probar esta propuesta A ver que Bueno Ya que hablamos Y has mencionado Muchas veces A Mazinger Me veo en la obligación De preguntarte Si también Conociste Y viste la animación De la continuación De Mazinger Z Que aquí en la Argentina Yo te diría que Aunque Mazinger También tuvo Su fandom El que terminó De digamos Digamos Llamando más la atención A muchos de los niños De aquella época Que lo veían por televisión Era la continuación UFO Grandizer ¿Lo alcanzaste a conocer? Si Si no si Mazinger Grand Mazinger Grandizer No fui a Mazing Kaiser Me fui a A la reedición De Mazinger Z Inclusive También las otras obras De Gonagai También soy consciente De Y en el caso Yo cuando lo vi Y me quedó muy marcada Esa serie Yo no sabía Pero En UFO Grandizer Estuvo el señor Shin Waraki Por ahí Para el que Que no lo supiera O sea Yo en aquel momento No tenía ni idea Pero A mi me llamaba mucho La atención La mezcla Entre los diseños Mecha Que eran muy Mazinger Pero los diseños De personaje A mi me llamaba la atención Que no eran Como los de Mazinger Algo había cambiado ahí Si Eran diferentes No Fíjate No sabía Que Ese dato No lo conocía Había visto Que había estado Que estaba A la que había estado En otras producciones Como creo que Kimba Por ejemplo La de Ay no me acuerdo Este anime Que es como De un Princesito Una princesita No me acuerdo Como es Tipo Blancanieve O sea Si se haría Que había andado Por ahí Pero no No sabía Que justamente En esa De Grandizer Si Si Interesante Así que bueno Heidi Preguntan acá No creo que es Como se llama Esta Que es No sé si nos llegó A sacar el manga Acá En la Argentina De este Manga Que después En el anime Estuvo Shin Waraki Michi Jimeno Una que se llamaba Ah no me sale el nombre Ahora Creo que también Estuvo en la rosa De Versalles Esa La rosa de Versalles Creo que era Si 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 Muy reconocible Ahí el estilo Si definitivamente Si sobre todo Ahí es donde se ve Más la mano De Michi Jimeno También mucho Si La verdad Es que Es que Si este Suena muy Muy Llamativo Todo lo que Lo que estás Comentando Y Y que bueno Que Asuka Te pudo decir Lo de Lo de Shin Waraki Porque si Ahí hubo un cambio De diseño Tu O sea Tu has seguido O tienes Las series En DVD De Mazinger O algo así Tengo las series De Mazinger Y la película Las películas Ya de Mazinger No tengo nada Porque de alguna manera No pude O nunca se me hizo Conseguir algo De ellos Pero bueno Mi base principal Siempre fue Mazinger Entonces si Si tengo Tengo los DVD Las dos ediciones Que salieron De Si Igualmente Igualmente te digo Que Grandizer No es muy fácil De conseguir Siempre fue una serie Yo no sé Que fue lo que pasó En realidad ahí Pero No es una serie Tan accesible De lo comercial Como evidentemente Es Mazinger O incluso Grand Mazinger Pero Grandizer Como que quedó ahí Viste En un limbo Aunque si A Grandizer Se lo ve En los eventos Por ahí aparece En películas Con Mazinger Pero La serie No sé por qué Siempre quedó En Francia Ha tenido muchísimo éxito En Francia Grandizer es Palabra santa Me ha tocado ver Programas O sitios Franceses Donde si Inclusive han hecho Como tipo animación SGI Fan Si 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 Y si me ha tocado Verlas En Francia Es palabra santa Grandizer Solo como comentario Grand Mazinger Están vendiendo La serie completa Creo que en Blu-ray Por parte de Discotec Media O sea No está Grandizer Pero Grand Mazinger Ya está A la venta Al menos Con subtítulos En inglés En japonés Y con subtítulos En inglés En En Estados Unidos Entonces digo Por si te interesa ¿No? No si Me echaré Un clavadillo Lo que me interesa Es ese box set Que conseguiste De Sensei En Blu-ray Ok Ese es el que me interesa Por ahí Vi una publicación Fíjate Y si le eché Un ojito Dije A ver si puedo Conseguirlo Más adelante Sé que es un producto Este Fan ¿No? Si Si lamentablemente Es otro de los problemas Que tenemos Nosotros En este lado del mundo No recibimos Material oficial Muy fácilmente Sobre todo Desde el audiovisual Ya es algo Que hemos comentado Largamente Pero bueno Si Lo único que puede conseguir Aquí oficial Fue El pack Que salió En las 12 casas Ese pack Polémico Que dejó Que nadie más Vendiera Esa parte Y Este Un box set De Pegaso Cuando salió Los primeros box sets Y hasta ahí Ya no llega más Así es Pero bueno Ah bueno El set de películas Si es cierto En DVD Vamos a ir Dándole cierre Le agradecemos A toda la gente Que ha estado Participando Eh Si quieren dejarle Alguna última pregunta Acá a Seichi Eh Comentarle a la gente Que Se habrán dado cuenta Que no está viendo Programas regulares Próximamente Iniciará una nueva temporada De Universo Sensei Y va a venir Y va a venir con muchas novedades Así que hay que estar atento A las redes sociales Porque se vienen novedades Interesantes Para Para el podcast Eh También Novedades muy importantes Para los Eh Mecenas De Universo Sensei Carlos Ruiz Próximamente Se estará comunicando Con todos ellos Para que lo vayan sabiendo Para que estén atentos Eh En cuanto acá Twitch Si no hay nada raro Seguiremos con programas especiales Tenemos Watch Party No nos hemos olvidado De la Watch Party De Sensei Vamos a comenzar Ya estamos cerca Vamos a comenzar Con Rini Caquero Ya lo saben Así vamos Preparándonos Poco a poco Vamos a ver Todos los capítulos De Rini Caquero Y después por supuesto Cada uno de nosotros Yo ya me leí el manga En su momento Pero bueno Me lo releeré Para poder hacer Un programa especial En la sección Del canal de Youtube De Universo Sensei Dedicado exclusivamente A Rini Caquero Así como hicimos Con Con Fuma no Koshiro Eh No sé si Se me está olvidando algo Polo Que yo recuerde No No creo que Creo que está descubriendo Todo lo que Lo que vamos a O sea Como dijo Carlos En el cierre Ya saben Se terminó La temporada regular Del podcast Pero Twitch no cierra Y bueno Ya has adelantado Vamos a seguir Teniendo nuestras Watch parties Y Pues básicamente Uno que otro Programa especial O sea eso Eso sigue ahí en pie Y nada más Que estén pendientes De nuestras redes Para que Sepan cuando comienza Cuando arranca La siguiente temporada Que viene con Que viene interesante Me parece Ahí lo voy a ver Sí Hay cosas que van a ser Muy llamativas Para la gente Que nos sigue Tanto aquí Como allí En el canal de YouTube Pero bueno No podemos revelar mucho Hay de todo un poco Y hay algún Programa que se viene Que puede ser Muy llamativo Para la gente Así que A estarse atento Así que vamos a dejar Que aquí Nuestro amigo Seichi Nos diga Lo que quiera Para ir cerrando Algo que se nos haya Escapado a nosotros Algo que quiera comentar Del juego Algo que le pueda Adelantar a la gente Bueno Primero que nada Pues agradecerles A ustedes La invitación Por haber hecho Esta entrevista Agradecerle a todas Las seguidores Que tengo en Twitter Los que han estado Ahí en YouTube Que han estado Al pendiente De las cosas Que he hecho Mil gracias Realmente sin Sin su apoyo Y sin ustedes A lo mejor No hubiéramos Ni siquiera llegado A pensar En hacer un juego De Game Boy Como fue así Ya que fue gracias A ustedes Los que me motivaron A volverlo un juego Entonces agradezco Mucho a todos ustedes A todos los que Están siguiendo En Mejinturio Los que me han seguido Los que les gusta Lo que he hecho Muchas gracias De corazón Y en cuanto Del juego Pues nada más Que Sobre todo Los que están Muy muy al pente Interesados Que si he reducido Un poco las publicaciones De los progresos Es precisamente Porque Quiero que Pues cuando el producto Este terminado Que ya Va por buen camino Pues sea como Novedoso O sea Ya no Spoilearles Tanto De los De lo que se ha hecho Entonces por eso Mis publicaciones Se han detenido En cuanto a lo del juego Pero Que sigue Que sigue avanzando Y nada Que estén A pendiente De la siguiente semana Para la beta Los que quieran Probar La parte Del torneo galáctico Y que Por favor Dejen Siempre Comentarios De lo que les ha parecido Si ven algo mal Si ven algo Que no les parezca Eso sirve mucho En el desarrollo También Es muy importante Y nuevamente Muchas Muchas gracias ¿Tolux? Bueno Yo quiero Decir varias cosas Que Pero Nada más Revelarles Aquí Que El logotipo De 20 aniversario Es gracias Al señor Seichi Adicionalmente También Pues gracias A un A un video Que él La verdad Amablemente Hizo para mí Es que Es que Me lanzó Me lanzó Básicamente Me empujó A celebrar Los 20 años De Eternal Por lo que Yo te agradezco Todas estas Atenciones Seichi Además de que Bueno Además de que Estés el día De hoy Aquí Quiero agradecerte De manera Personal Todas tus Atenciones Para conmigo La verdad Es que Siempre Ha sido Muy amable Y esto Es algo Que Quiero yo Comentarle A la gente Creo que Ya se dio Cuenta A lo largo De la entrevista La clase De persona Que eres Pero Para quien Tenga dudas La verdad Es que Es una persona Sumamente Amable Sumamente Generosa Es una persona Que no Que no le cuesta Nada de trabajo Sumamente abierto Entonces También le pido A la gente Que cada vez Que se acerque A él Lo haga de verdad Con mucho Con mucho Respeto Porque él Ofrece eso De vuelta Trátenlo bien Agradezcan Muy bien Lo que él Está haciendo Porque la verdad Es que Esto es tiempo De su vida Que él Está regalando A la gente Entonces Esto es De verdad Un enorme Regalo Que hay que Apreciar Todas las personas Que estén Probando esto Que estén Esperando De verdad Siempre respetuosos Y ayudarlo Y apoyarlo En todo lo que sea Posible Y bueno Pues muchísimas Gracias Eichi Por haber estado Esta noche Con nosotros Te agradezco Mucho Todas Pues todo lo que Compartiste De tu vida De tus puntos De vista De tu trabajo Y a toda la gente Que nos está Escuchando También les agradezco Que hayan Estado acompañándonos Que hayan venido aquí A echarle porras A Seichi Que se lo merece Como siempre Su atención Y como siempre También pidiéndoles Que compartan Nuestros contenidos Que por favor Nos permitan Llegar a más gente Y las únicas personas Que pueden ayudarnos Para eso Son todos ustedes Entonces Les agradezco mucho A todos Les deseo Un magnífico Fin de semana Y les mando Todos mis abrazos Así que ya saben Gente Nos estaremos Reencontrando La semana que viene Aquí en el canal De Twitch Con más Ya estaremos Informando Por supuesto Pero se viene Backwatch Party Como decía Así que Cuídense Nos estaremos viendo Cualquier cosa Ahí está el Discord También Aunque Tanto Polos Como yo Andamos un poco Inactivos Porque hay Esclavitud laboral De por medio Pero bueno Yo espero Que la semana que viene Se tranquilice un poco La cosa Espero Así que Muchísimas gracias Por su paciencia Muchísimas gracias A Seichi También por su paciencia También Y Lo estaremos viendo Un saludo gente Que les vaya bien Buenas noches Muchas gracias Buenas noches